Muy buenas tardes. Iniciamos la edición de Viviana con ustedes. Obviamente que no soy Viviana. Viviana tiene por prescripción médica un reposo de 48 horas. Así que aquí todos les deseamos un feliz descanso necesario y que esté con nosotros nuevamente porque la extrañamos. Esto es lo de la casa, un poquito en desorden, la nuestra. Tampoco esta batalla porque tiene un problema con un familiar que está enfermo. Ahora lo que sí les quiero decir es que nos acompañen porque ya lo saben ustedes, es un día muy especial, de mucho trajín político. Y los acontecimientos están sucediendo en este mismo momento. Por eso tenemos los móviles en Casa de Gobierno, uno de los centros vitales. Hay una reunión clave en Casa de Rosada donde están algunos de los ministros del presidente Alberto Fernández. Ustedes saben, vamos a hacer el raconto, vamos desde lo actual a hacer el raconto de todo lo que fue sucediendo y por qué estamos en lo que podríamos denominar una crisis gubernamental por ahora. Esperemos que prime la madurez, que esto que es sistémico del gobierno, porque ustedes saben muy bien cómo se eligió históricamente este gobierno, designado por la vicepresidenta de la Nación, que hoy tiene una tensión fuerte con el presidente de la Nación. Anoche hubo una reunión en la casa que tiene aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la vicepresidenta, y parece que fue álgida, podríamos decir. Muy fuerte, parecería como que no hubo mucho acuerdo, no hubo mucho consenso sobre cómo seguir. Pero lo cierto es que el cambio de gabinete urge, y yo creo que en estas horas, por eso síganos, porque estamos en todos los lugares. Además de la Casa Rosada, tenemos un móvil en La Plata. ¿Por qué? Porque la secuencia fue así. Primero renunció el gabinete de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Luego se conoció esta mañana, cerca del mediodía, la renuncia, la puesta a disposición del presidente de la Nación, no la renuncia taxativa, la presentación del ministro del Interior, Guado de Pedro. Entonces después viene La Plata, que es lo que están viendo abajo, la Casa de Gobierno de La Plata, donde todo el gabinete de Axel Kicillof presentó también la renuncia. Y por último, hay una reunión que está por desarrollarse, que es muy importante por las especulaciones, ahora quienes me acompañan van a dar precisiones, del Frente Renovador de Sergio Massa, en la zona de Retiro, tenemos el móvil allí también, y entonces nos acompañan, como siempre, los perpetuos, permanentes, el doctor Juan Dragani, licenciado Jorge Giacobbe, y además le agradecemos desde ya a Mariano Giesi, una figura de aquí, de América. Un placer estar con ustedes aquí en este programa, un beso para Viviana. Tengo una información de último momento, ya para arrancar. Lo presento a él, que es con quien vamos a trabajar en tema de economía, el licenciado Rodrigo Álvarez. Exactamente, bueno, lo último, lo último que tengo, presten atención, y le decimos a nuestra producción también, presten atención a los tuits de los intendentes del Conurbano. Presten atención a los tuits de los intendentes del Conurbano, porque van a empezar a ver mensajes de apoyo a Alberto Fernández. Esto es información de último momento, atenti, eh. Y después te voy a contar cuáles son los tres ejes del Instituto Patria, lo que piensa el Patria, porque esa reunión a los gritos... Qué demanda, qué demanda, qué demanda, qué demanda. Claro, esa reunión a los gritos que vos muy bien señalabas, que fue, me parece, la génesis de esta andanada de renuncias, que han marcado la peor crisis institucional de los últimos años. Marcalo ya, marcalo ya, Mariano. Son tres ejes, concretamente, que está pidiendo el Instituto Patria, ¿no?, de cambios en el rumbo del gobierno. Son ellos, una política fiscal expansiva en la República Argentina. Después hablamos de ese tema. ¿Qué significa? Subordinar el acuerdo del Fondo Monetario. Recuerden que hay un vencimiento de 1.800 millones para marzo. Subordinar el acuerdo del FMI a esa política de expansión monetaria. Y el tercer eje, y acá me detengo en uno de los temas que vos dabas de cobertura, Sergio Massa, podría ser un superministro en los próximos días. Quédese con nosotros, porque toda la información, estamos cubriendo todas las fuentes y los focos de información. Y vamos a estar, además, comentando con invitados muy importantes. Ya llegó el licenciado Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Un día complicado hoy, ¿no? Un día de esos en los cuales la cordura tiene que imponerse. Digamos, un día que la crisis está. Si hay madurez, puede ser el inicio de una nueva sociedad. Madurez, estás diciendo, en la crisis gubernamental que haya y también en los actores y en la oposición. En la oposición, en todos. En todos. Si tomamos conciencia que por este camino de confrontación no hay destino y el desafío es la unidad nacional, y a mí no me importa si es más Alberto o más Cristina, el problema es que el país se junte, la oposición, los empresarios, los sindicalistas, que tengamos un proyecto. Como estamos hoy, nos hundimos. Y el otro día, cuando hay derrota, vos y yo vimos que del otro lado estaban los que habían fracasado antes. Antes, por eso. Entonces, elegir entre los fracasos... Haceme un punto ahí, voy a la casa de gobierno, creo que está, si no me equivoco, a Cristian Balbo. Adelante, Cristian, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Marcelo y todo el equipo que se encuentra ahí. Y, a ver, lo importante a destacar, la imagen del frente de la casa de gobierno, lo que es la esplanada de acceso a la casa rosada. ¿Por qué les damos esta imagen? Porque por aquí están desfilando los distintos funcionarios, que ya se encuentran reunidos con el presidente de la nación, Alberto Fernández. El jefe de Estado aterrizó a las cuatro y media de la tarde, lo hizo en el hipuerto presidencial. Había estado más temprano el jefe de Estado para la presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Se retiró hacia la residencia de Olivos, pero, dadas las circunstancias, a partir de que 20 funcionarios, por lo que pudimos contabilizar, pusieron a disposición su renuncia, empezando por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y a partir de ahí las cataratas de ofrecimientos de renuncia, el presidente se vio obligado a tener que regresar a la Casa de Gobierno, y en estos momentos, por lo que pudimos averiguar, se encuentra reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Matías Culfas, también está el ministro de Economía, Martín Guzmán, los tres más cuestionados, también están Matías Lamens, también se encuentra el canciller Felipe Solá, está la ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, está el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Cristian, Cristian. Todos estos funcionarios no pusieron a disposición su renuncia. Sí, Mariano. Eso te quería preguntar. A ver, de toda esa nómina de ministros que están allí, inclusive algunos están hablando de explorar apoyos con gobernadores, con bancas, con intendentes, ¿quiénes de todos esos le renunciaron a Alberto Fernández? De la lista que te acabo de mencionar, ninguno. Es decir, está con los leales, está con los ministros albertistas, se reunió con los ministros que no pusieron a disposición su renuncia, pero el dato más relevante es que aproximadamente a las 5 de la tarde, quien se acercó a la Casa Rosada es Aníbal Fernández, quien supo ser jefe de Gabinete de Néstor y también de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015. Una visita muy suspicaz, ingresó Zoro también aquí por la esplanada y por la información que estamos recibiendo, Aníbal Fernández también podría estar integrado a esta reunión. Es un dato menor que lo hayan sumado y que lo hayan integrado. Sí, Carlos. No, te preguntaba entonces, ¿son reuniones por separado o ahí están juntos? Lo que sabemos es que en principio el presidente está reunido con los ministros que les acabo de mencionar que no pusieron a disposición su renuncia y que son ministros, por calificarlos, albertistas. Ahora te hago un dato, dame, vos que estás en Casa de Gobierno. Esta mañana hubo un acto ahí en uno de los salones. ¿Por quién estuvo acompañado el presidente? Los dos principales. A ver, lo importante de ese acto, claro, lo importante de ese acto es que hizo uso de la palabra Martín Guzmán, el ministro de Economía. Y esto, de alguna manera, significó que lo ratificaba en su cargo, además de estar, por supuesto, el jefe de Gabinete de Santiago Cafiero, pero había gobernadores, empresarios. Y, claro, la palabra de Martín Guzmán no pasó desapercibida, considerando que estamos a 72 horas de una derrota realmente muy compleja para el gobierno, y lo que hizo Alberto Fernández en estos días, desde el lunes en adelante, es ratificar a todo su gabinete y por eso la palabra de Martín Guzmán era muy esperada. A partir de eso comenzó la catarata por parte de varios funcionarios de estos ofrecimientos de renuncia, poner a disposición su renuncia, que, repito, llegamos a contabilizar que son al menos 20. Cristian, por estas horas, ¿se sabe con certeza a cuál de los funcionarios le van a aceptar la renuncia? Eso es lo que están definiendo en estos momentos. El presidente, sabemos que estuvo al menos una hora y media en la residencia de Olivos, en su escritorio tenía todas las presentaciones por parte de los funcionarios que pusieron a disposición su renuncia. Por ahora podríamos estar en condiciones de afirmar que no ha renunciado ningún ministro. Es decir, por ahora está todo el gabinete ratificado. Repetimos, la única visita que nos llamó la atención y que no pertenece al gobierno de Alberto Fernández es precisamente Aníbal Fernández, que sabemos que es un hombre de extrema confianza de Cristina Fernández, de Kirchner, que es un hombre que durante varios años, a primera hora de la mañana, siempre como jefe de gabinete, ha sido una persona muy activa. Y presumimos que tal vez su presencia acá no sea secundaria, sino que tiene que ver tal vez con esta crisis política que está atravesando el gobierno a partir de la derrota del domingo pasado y con esta noticia que es inédito, te cuento, es inédito en democracia que se presenten tantos funcionarios, pongan a disposición su renuncia al presidente Alberto Fernández. Cristian, línea abierta con vos, línea abierta con vos. Me tengo que ir donde se reúne el Frente Renovador porque bueno, se está jugando lo especulativo de una designación como la que vos adelantaste. Pero línea abierta contigo, ¿eh? Gracias. Liliana Franco, ¿me escuchás? Estás en el... Liliana Caruso, perdoname, bueno. Son las dos muy queridas, Lilianas. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Aquí estamos en Libertador al 850. Aquí está reunido el Frente Renovador, como bien vos decías. Acaba de volver Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué te digo que está volviendo, Carlos? Porque se había ido 5 menos 25 de la tarde. Había una mesa chica que estaba aquí reunida desde más o menos las 3 de la tarde. Allí estaba su esposa, Malena Galmarini, Claudia Ambrosini de LENACOM, y también está aquel funcionario que reemplazó Meoni, ¿se acuerdan ustedes? De transporte, Alexis Guerrera. Ellos estaban aquí en esta reunión, 5 menos 25, Massa decide irse en su camioneta con su encargado de prensa. Sale por esta puerta, no hace declaraciones y se va. Hasta hace exactamente 5 minutitos. Hace 5 minutitos regresó con su, nuevamente, su asesor de prensa. Entró por acá sin hacer declaraciones. ¿Y dónde estuvo en esta casi hora y media? Estuvo en el Congreso, reunido con Máximo Kirchner. Con él estuvo reunido. Vamos a saber ahora, tal vez, qué pasó en esa reunión. Pero, bueno, es todavía lo que no sabemos. Sí, te escucho. Querida, ¿cómo andás, Lili? Ahí vos estás en un lugar muy importante, muy centro neurálgico de lo que pueden ser las decisiones de los próximos días. Porque Sergio Massa suena muy fuerte como un hombre que puede llegar a ser un superministro en el gobierno de Alberto Fernández. Y que, inclusive, puede, de alguna manera, calmar esta crisis gubernamental, como recién la definía aquí Carlos Campolongo. Así que vos ahí seguramente vas a tener la clave de lo que pasa esta tarde. Exactamente. Sabés que esa versión la tenemos nosotros. Por eso creemos que primero se estaba haciendo esta reunión. Un llamado, evidentemente, cuando empezó a circular esta versión que vos decís del papel que cumpliría a partir de ahora Sergio Massa dentro del gobierno. Tal vez es así o no. Recordemos que él también está en la línea de sucesión. Hablando de la presidencia de la Cámara de Diputados. Tiene un lugar importante. A eso me refiero. Y recordemos que él tiene... Habrá que ver, ¿no? En los últimos tiempos ha estrechado su vínculo con Máximo Kirchner. No, esto se sabe. Entonces, a mí se me representa una suerte de figura de puente entre, digamos, Cristina Fernández del Divorcio de Cristina con Alberto. Justamente a lo que refería Mariano, la crisis de gubernabilidad de Alberto Fernández se suma a una crisis de autoridad. Y eso lo marca claramente la presencia de Aníbal Fernández en la Casa Rosada y de Sergio Massa, que son quienes están manejando esta crisis institucional. Igual Aníbal Fernández me parece que no es muy... A ver, no es una imagen para un gobierno que perdió la elección el domingo y que necesita recomponerse de cara al 14 de noviembre. Esto corre por mi cuenta. A mí me parece que no es un cuadro para este momento. Es para tomar el toro por las astas, no para recuperar votos, digamos. No, pero tampoco es para ponerlo, me parece, en la primera línea. Quizás está para componer o para articular. No sé, Carlos, me parece que no es un personaje. Pero tiene la cintura política suficiente para poder manejar una crisis y es un poco el emisario de Cristina Fernández. Julio, ¿qué pensás vos de lo de Aníbal? Yo coincido, no es la figura que acá necesitamos pacificar. Aníbal es un duro del kirchnerismo. Aquí se necesita un cuadro que negocie, que dialogue, que sea accesible para la oposición. Aníbal no lo es. Sergio Massa sí. Sergio Massa es. Ahora, hasta el momento también la oposición, porque no es una crisis del gobierno o del peronismo, es una crisis de la sociedad. Me parece que esta es la diferencia que tenemos que asumir, Carlos. Porque algunos dicen, ¿es la crisis del peronismo? Sí. Ahora, ¿del otro lado qué hay? Hasta ahora hay pocas declaraciones. Hay una cuestión de autoridad también, ¿no? Hay una carencia, una orfandad en la autoridad presidencial. No hay estadistas en la Argentina. Hay crisis de autoridad de los dos lados. Vos no tenés una persona que pueda referenciar esta convocatoria a una mesa que reformule. La Argentina, como está estructurada, es inviable. Es absolutamente inviable. Yo antes de hacer, ayer coincidí con Domingo Cavallo. Pero no te habías peleado con él. No, sí, coincidí escuchando en una frase sola. Cuando dicen el peronismo, y él dice, Menem era mío. Como diciendo, Menem era otra cosa. Menem y Macri tenían la misma política económica. No es peronismo o antiperonismo. El kirchnerismo es la fractura, la cámpora. Hay que pensar un gabinete que también pueda apaciguar a los mercados. Bueno, ¿cómo lo ves vos a Guzmán? Porque el tironeo, también hay otro foco de tironeo muy grande. Hoy hubieron tres datos muy importantes. La presentación de una ley que se esperaba hace mucho, que es la nueva ley de hidrocarburos. Muy esperada por el principal sector inversor en la Argentina. Esa ley nace muerta, porque es la ley sobre la cual escribió mucho Guzmán. ¿Vos creés que Cristina no estaría, no empatizaría, como se dice ahora, demasiado? Bueno, pero, digamos, ¿qué congreso le aprueba esa ley a Guzmán? Primer dato. Es cierto que la ley sea muy buena, pero si la ley y Guzmán son la misma cosa, se la van a tumbar. Segundo tema, la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, ahí quería ir. O sea, tenés que pensar una figura que pueda articular con el Fondo Monetario. La Argentina tiene vencimientos muy importantes y toda la política económica, por más que los intendentes digan acá y quieren una política fiscal expansiva... ¿Qué quiere decir para el público en común que es la política fiscal expansiva? Una política fiscal expansiva requiere financiamiento. Y hoy la política más expansiva que existe es bajar la inflación. O sea, si vas a una política donde seguís gastando y eso lo financiás con emisión monetaria, el dólar se sigue moviendo, nos vamos a un escenario donde la inflación se dispara. Y ahí no hay ningún tipo de articulación política posible. Recordemos que, con esto cierro, uno de los principales diagnósticos de por qué perdió el gobierno dentro del oficialismo es la caída del salario real. Entonces, toda esa articulación del salario real depende de la negociación con el Fondo Monetario, porque con el Fondo Monetario vas a discutir tipo de cambio, que atrás del tipo de cambio viene la inflación, vas a discutir tarifas... Ahora, Rodrigo, yo te hago una pregunta casi en blanco sobre negro. ¿Cristina a Guzmán no lo quiere más en el gabinete o sí? Por lo visto no. Ah, bien. Rodrigo, ¿se están recreando las condiciones para que de vuelta un gran problema diga no paguemos la deuda y entonces repartamos la guita adentro? No, no hay chance de no lograr un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso yo creo que Cristina lo tiene clarísimo. Las experiencias desde Repsol, Club de París, el propio Fondo Monetario, digamos, va a haber un acuerdo. El tema es cómo se negocia ese acuerdo con un Fondo Monetario que también se puede poner duro. Esto, tengámoslo en cuenta. Bueno, a ver, lo dijimos en el arranque del programa. Hay que prestar atención a la red del pajarito, a Twitter. Hay que prestar atención porque muchos funcionarios... Hablan por ahí. ...intendentes hablan por ahí. Hablan por ahí. Les vamos a mostrar el tuit de Sabrina Frederick, la ministra de Seguridad Nacional. Todo mi apoyo, Alberto Fernández, síntesis de la Unidad Popular, para lograr el país que queremos. El frente de todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad, dice Sabrina Frederick, Excel... ¿Por qué todo el apoyo? Bueno, bueno, porque hay un... Digo, si se supone que está ahí en ministra, ¿cómo decir le doy todo el apoyo? Bueno, pero hay una embestida que evidentemente... O sea, vamos pintando los dos equipos, ¿no? Hay una embestida. Entonces, en este escenario, lo que decíamos en el arranque del programa, comienzan a aparecer los apoyos a Alberto Fernández, quien seguramente va a decidir cambios. Ahora, los apoyos... Hay apoyos que debilitan. Claro, y los apoyos que está recibiendo son los mismos que la cagaron. Digo, en una de esas, Alberto puede ir a buscar apoyos en los gobernadores, en los intendentes, para ir al enfrentamiento con el quillerismo. Bueno, eso lo hablábamos ayer, te acordás, lo de los intendentes, lo que hizo. El apoyo de los débiles no es válido. Vamos a entender. Ahora, Julio, tratemos de recrear un poco qué pasa si Alberto pone sobre la mesa alguna personalidad que le florece y va a la guerra con el quillerismo. ¿Dónde va a buscar masa crítica para ir a esa confrontación? Alberto, no tiene otra salida que la unidad nacional, o sea, la oposición. Vos decís que a conversar con los gobernadores o... Plantear un fin de etapa acá, si vos tenés... Pero tiene que planteárselo. Eso significa dialécticamente algo del otro lado, ¿no es cierto? Si lo plantea, claro, que haya del otro lado algo. Pero ¿un peronismo puede ir dividido a las elecciones? ¿Puede ir un peronismo dividido a las elecciones? Imposible. ¿Hay un escenario donde vaya dividido el peronismo? El peronismo ha ido a otras oportunidades. Es muy interesante lo que planteó Carlos y lo decía Jorge recién. Hace dos días que venimos hablando del tema de que obviamente tiene que ir al kirchnerismo a negociar con la oposición, no le queda otra, o conciliar o negociar, como lo quiera llamar. Ahora, hay un factor que es la soberbia. ¿Cómo hacen para agachar la cabeza y Cristina Fernández de Kirchner, que es la que presidía el Senado, ir a hablar con la oposición, sentarse y tratar de llegar a un acuerdo? Imposible. Pero Juan, no es el kirchnerismo el que va a negociar con la oposición. Acá se divorcian el kirchnerismo. Cristina dice, me voy. Cristina le dice a Alberto, flaco, dame todo el gabinete, la cagaste vos. Alberto le dice no. Y Cristina le dice, me voy. Y su gente presenta la renuncia. Se divorcian. Alberto, ¿qué es lo que tiene? Alberto estaba paseando el perro por Puerto Madero. Alberto ahora tiene que ir a buscar, a ver si puede juntar gobernadores, intendentes y algo del peronismo que está ofendido con el kirchnerismo. Armar una tropa y, en todo caso, ver si balancea las cosas para la confrontación o para la concordia. Recurro a Julio la memoria política un poco. Esto tiene alguna rima, ¿no? Que es repetición. ¿Tivo con la crisis de la renuncia de Chacho Álvarez? Sí, en el sentido que es el fin de una etapa. O sea, Chacho, en su renuncia, cree que mejora y destruye, termina disolviendo. Para mí, lo digo hace tiempo, el kirchnerismo está agotado. El drama es que no hay alternativa superadora. No hay una síntesis que te lo planteé. Bueno, la imagen es, derrotado este, ¿quién se me ofrece el que derrote antes? La Argentina es una opción entre dos fracasos. O hay una síntesis que lo supere o nos seguimos hundiendo. A ver, Cristian Balbi, ¿me escuchás? Balbo, Balbo, Cristian. No, quería preguntarte, ¿se puede desentrañar si me escuchás? ¿Se puede desentrañar si trascendió algo sobre la presencia de Aníbal Fernández? La verdad, a ver, el presidente llegó a cuatro y media de la tarde, aterrizó en helicóptero procedente de la Quinta de Olivos, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, y por Juan Pablo Biondi, el responsable de comunicación. No tenía previsto regresar a la Casa Rosada, no tenía agenda ya para la tarde, después del acto en el que participó en el Museo del Bicentenario, para lo que tiene que ver con el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, con gobernadores, con empresarios y con Martín Guzmán como orador. Tuvo que regresar, se vio obligado por esta situación, de que al menos 20 funcionarios pusieron a disposición su renuncia. 20 minutos después de que aterrizó el helicóptero con Alberto Fernández, llegó en un vehículo Aníbal Fernández. Tenemos inclusive la imagen, tenemos la imagen del momento en el que Aníbal Fernández ingresó a la Casa de Gobierno. Ya en el interior de la Casa Rosada estaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y se encontraba el grupo de ministros que son, de alguna manera podríamos decir, leales al presidente de la Nación. Me estoy refiriendo al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, me estoy refiriendo al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, Martín Guzmán, por supuesto, el ministro de Deporte, Matías Lámez, Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete. Los últimos en llegar fueron Sabina Frédric, la ministra de Seguridad, y Felipe Sola. Ahora, Aníbal Fernández dice que no hay ninguna crisis política, ¿no? ¿Qué es esto entonces, si no es una crisis política? A ver, la presencia de Aníbal Fernández en este contexto, cuando 20 funcionarios, entre ellos varios ministros, pusieron a disposición la renuncia, es una presencia importante. Ingresó por la esplanada a la par del presidente de la Nación y de un grupo importante de ministros. Está dentro de la Casa Rosada y les digo, es más, lleva aproximadamente una hora y media a Aníbal Fernández en la Casa de Gobierno. Y es la única persona relevante dentro del peronismo a quien vimos ingresar a la Casa de Gobierno a la par prácticamente del presidente de la Nación, que aterrizó en el helipuerto, como el resto de los funcionarios que ahora, tengo entendido, se encuentran reunidos con el presidente de la Nación. Los que pusieron a disposición su renuncia no estarían en la Casa de Gobierno. No, o sea que no hay un ápice de poder desentrañar para qué está todavía. Es que lo que queda en evidencia es que Aníbal Fernández, por la cercanía que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por haber ocupado el cargo de jefe de gabinete durante... ¿Llevará algún mensaje? ¿Llevará algún mensaje, Cristina? A ver, presuponíamos que el que podía oficiar de mediador es Sergio Massa, que se encuentra en las oficinas de retiro, junto con los funcionarios que le responden al masismo. Hablamos de Alexis Guerrera, que es el ministro de Transporte, y también Malena Galmarini, que es su esposa, y también es funcionaria de AISA, de Aguas Argentinas. Y presuponíamos que Massa iba a venir aquí a participar de esta reunión. No vino Massa. En cambio, el que apareció en escena es Aníbal Fernández. Y esto invita al análisis político. Ayer sí lo vimos a Sergio Massa aterrizar, también aquí en el helipuerto, acompañado por Santiago Cafiero, y todo indicaba que él se iba a ocupar en esta situación de crisis institucional y de derrota. Ahí vemos salir... Sale, sale. Ahí es el Aníbal Fernández, ¿eh? Lo vemos salir. Está saliendo Aníbal Fernández, en este momento lo tenían recién en imagen. Agarrálo, dale, dale, dale. En esa camioneta. Ponete delante. Tendríamos que ir, se está retirando. Si podemos con la cámara acercarnos para ese lado. No hay crisis política, viejo. Es que no hay pobreza en la Argentina. Yo quisiera acercarme por allá con la cámara. Si podemos acercarnos a donde sale el vehículo, tomamos distancia y nos acercamos. Si empezamos a caminar con nuestro camarón, acércate, acércate todo lo que puedas, Cristian. Tenés la prioridad. Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo. Si el camarón me acompaña, caminamos, caminamos, avanzamos. Un tacle, un tacle. Vamos, vamos que sale Aníbal Fernández. Vamos a ver si podemos tomarlo. Llegamos a una pequeña corrida. Vamos, 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 vamos. Aníbal Fernández en esta camioneta. Bien. Si avanza mi cámara, podemos llegar. Yo no siento si hay crisis política. Sé que se perdió una elección y que cuando se perdió una elección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada. Con lo cual ahí se agota la discusión. ¿Cuál es su análisis respecto a las posiciones entonces? Hay que analizarlo, hay que pensar seriamente para encontrar el por qué, dónde fallamos nosotros, por qué los compañeros nuestros tomaron determinadas decisiones. Llama la atención de su presencia justo en este día tan importante con la renuncia de tantos funcionarios del gobierno. ¿Y por qué? Si yo siempre vengo. Hoy particularmente se consulta porque vengo, y vengo porque vengo a hablar con el presidente. Si lo ofrecen ser funcionario. No, no hago esas conjeturas. Preguntale de Cristina si podés, Cristian. ¿De eso se sabe algo? La renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico, porque el presidente si eventualmente quisiera disponer de ese lugar, no necesita de la renuncia, con lo cual es un gesto simbólico que para mí es saludable. ¿Hay una fractura en la relación entre Cristina y Alberto? Que yo sepa ninguna. ¿Se habla de una reunión ayer que terminó mal? Que yo sepa ninguna. Usted me pregunta, yo le contesto. Ninguna. ¿Qué dijo Alberto? ¿Cómo lo ve al presidente después de este día tan complicado? Porque... Hay razones por las cuales uno tiene que... Preguntale por Sergio Massa, Cristian. ¿Se tiene que haber un cambio en el gabinete para usted, Aníbal? Sí, yo, es un tema del presidente. ¿Pero qué dice? Pero usted tiene mucha experiencia en lo que es el gobierno. Porque a sacar conjeturas, y mucho menos, sobre las decisiones del presidente. ¿Qué sería las prontas a tomar rápidamente? Hay que pensarlas seriamente. No sería serio que yo me ponga acá a revolear cosas. Tiene que pensarla el gobierno, el presidente. ¿Le llamó la atención las formas de que haya funcionarios más cercanos a Cristina que presenten hoy su renuncia? Es saludable para mí. Me parece que es inteligente... ¿Por qué no hay otros ministros que no lo hacen? ...poner a disposición del presidente de la renuncia. ¿Por qué es simbólico? ¿Por qué otros ministros no lo hacen? Pero no lo sé. Es un gesto. ¿Qué dijo la reunión él? ¿Conmigo? ¿El general general? No, 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 no sé. Conmigo habló de determinados temas que yo no voy a comentar. Esos casos, si él los quiere comentar el presidente, ¿sabes por qué? Yo no. Siempre se habló de usted como... No debe haber ningún ruido. Aníbal, siempre se habló de usted como la posibilidad de uno de los funcionarios que podría ingresar al gobierno de los dirigentes. El presidente es un amigo y yo voy a ayudarlo en todo lo que pueda. ¿Tiene relación usted con Cristina? Sí, claro. ¿Cómo no voy a tener relación? ¿Ha hablado en estos últimos días después de las elecciones? No, no, no he hablado, pero... ¿Cómo no voy a tener...? Nos hemos escrito, pero no he hablado. ¿Y qué le dice Cristina de todo lo que está pasando? ¿Por qué tiene que darme cuentas a mí? No, pero por ahí comentarlo como dirigentes de la política, conocedores de la situación... No hay ninguna cosa... No, mucho menos. ¿Por qué me tiene que contar a mí? No tiene razón de ser. Como habían hablado... No, no, no. Nada, nada. Gracias, chicos. ¿En qué quedaron ahora, Aníbal? Que volveré en algún día de estos. ¿Los funcionarios? No lo sé, no lo sé. Eso es el tema de los funcionarios. ¿Ya terminó la reunión? Estaba conmigo solo el presidente. Hay una crisis entonces. Eso está confirmado. No, no, eso lo confirma usted. Para mí no hay una crisis. Hay una elección que se perdió. Hay que evaluarla exactamente para saber las razones por las cuales se perdió y encontrar alternativas y poner razones sobre la mesa para solucionar ese tema. Eso es lo que digo. Gracias. Cristian, muchas gracias, Cristian. Seguí la imagen ahí, dale, dale. Aguardo, aguardo. Ahí lo está escuchando, Rolando. Un minuto, un minuto, eh. Ahí está hablando con América Noticias, con nuestro colega Martín Rojas. A ver qué dice, a ver si dice algo más. Ahí está cruzado con Rolando Graña. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola. Ahí está, ahí está Níbal Fernández. Hola, Rolando, ¿cómo estás? A ver, lo seguimos escuchando. No, 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 es una reunión con el presidente, el presidente, me junté con el presidente a charlar de política, hablamos de política, yo no hablo de las cosas que hablo con el presidente, si él lo quiere hacer sabrá por qué. Cristian. Hemos charlado un rato largo, no le pedí nada, no me ofreció nada. Bueno, algún día volveré seguramente a seguir charlando con el presidente de estos temas. Si alguien tenía alguna duda de cuál es la habilidad de Aníbal Fernández. Es un hábil declarante. Claro, es un hábil declarante, es un hombre. Es casi como Corach. Exactamente. Casi. Muy bien. Casi que salió ocasionalmente, a ver, a vuelta y entró de casualidad a la Casa Rosada. Entra por la explanada para que todo el mundo lo vea. Cuando vos vas perdiendo 6 a 0, lo haces trotar al Chicho Serna para decirle a los demás, si se acercan al área, le vamos a romper las rodillas a todo. Esto es este hombre entrando hoy para apoyar al presidente y negando todo. Con esta solidez que hasta te diría que te hace dudar, ¿no? Porque una vez se reunieron. Ahí está la habilidad. Lo que queda claro es que quienes no presentaron la renuncia le dan sentido a los que la presentaron. Totalmente. Claro. O sea, cuando él plantea es un gesto. Si es un gesto es de todos. Si lo mío no, quiere decir que los otros están cuestionando mi poder. Sí, sí, además... Ahora, Julio, lo que a vos te dice la intuición es que estamos frente a la hipótesis de un conflicto importante, digamos. El peronismo terminando de divorciarse del kirchnerismo, digamos. Y el masismo seguramente especulando con cuál de los dos bandos se queda, digamos. Para mí, yo digo hace tiempo que el kirchnerismo está terminado. Estaba terminado cuando ganó Macri. Y Macri lo devolvió al escenario. Pero, pero, ¿tienen 30 puntos electorales, Julio? No está terminado, terminado. Porque no hay otra cosa. Ah, bueno, pero tiene... Cristina mueve 30 puntos... ¿Cuántos matrimonios hay porque no se puede ir? Claro. En serio. No hay opción en la Argentina. Cuando vos vas y preguntás, si lo de Macri nos... Para mí que lo apoyé y empujamos, el fracaso vuelve Cristina. Y ahora tenés miedo que el ciclo no termine nunca. Nada más que el desgaste antes fue cuatro años. Ahora son dos. Como es para abajo, cada vez es más rápida la degradación de la sociedad en la relación con el poder. Ahora, ¿qué votó la gente el domingo? ¿Toda esa gente que votó? ¿Votó en contra del kirchnerismo o votó en contra del gobierno? En contra del gobierno, totalmente. ¿Y en contra del kirchnerismo también? El kirchnerismo es el gobierno. Como expresión. Está bien, pero ahora, a ver, en esta tarde parece emerger otra situación. Porque vos tenés los halcones del Frente de Todos, vamos a llamarlo halcones. Los que quieren radicalizar. Claro, están condicionando un día después de un apaso, ni siquiera han perdido la elección general, han perdido un apaso. Están condicionando a la figura del presidente. Y en el medio emerge Sergio Massa, que es el Frente Renovador, que es un peronismo moderado, más parecido a Alberto que al kirchnerismo, aparece allí en una posición como para recomponer esta historia en los próximos dos años. Hasta el día de hoy, Alberto asumió ser kirchnerista, absolutamente, no tuvo ninguna diferencia de decir todes a lo que quieras. Ahora, si se fractura, es por la obligación de la historia, no por decisión de él. Está claro que lo llevan a esto porque él no es capaz, frente a la derrota, de tomar decisiones más profundas. Yo hablé temprano con uno del círculo áulico del presidente de la nación y la palabra que me expresó, le pregunté, recién llegaba a la Casa de Gobierno y me dijo, lo que hicieron es una salvajada. Textual lo que estoy diciendo. Una salvajada. Lo que hicieron. Hay un otro que le hace una salvajada. Sí, lo que le hicieron al presidente es una salvajada. Ahora, Julio, yo te pregunto lo siguiente. Ayer analizábamos lo siguiente. El corazón del Frente de Todos es el frente para la victoria. Como lo dice el nombre, cuya razón de ser es únicamente la victoria. Cuando no hay victoria, es decir, cuando no se consigue el objetivo de la razón del ser, entonces Cristina no le pasa la banda presidencial a Macri. O Cristina no saluda a Tolosa Paz en el escenario y a los dos días le vacía el gobierno a Alberto. ¿Por qué esta incapacidad de los políticos argentinos para poder transitar el trauma de una derrota? Que son los de ahora, porque los viejos peronistas y los radicales se han acostumbrado a ganar y a perder toda la vida. ¿Por qué este nivel de capricho, me pregunto? El problema es que no son democráticos. Cuando los tipos... Hoy me paró una mujer y me dice en la calle, ¿qué vamos a hacer si perdieron los que ayudaban a los pobres? ¿Qué le contesto yo? ¿Creen que son de izquierda y que el otro es el mal? En una sociedad democrática, el otro es tu adversario. En la Argentina es tu enemigo. Y para el kirchnerismo es enemigo a muerte. Y este es el problema ahora, porque digamos, frente a lo que está ocurriendo, que por más discurso que haga Aníbal Fernández, sabemos que hay una conflictividad. Yo estaba pensando en la vida cotidiana, en la gente común, digo, en esta situación, no era que decían, el lema que tenía la expresidenta, ahora vicepresidenta, era el otro, no sé, jugaba... La patria es el otro. La patria es el otro, pero me parece que no están tomando en cuenta la patria. La patria no vino. Porque eso es con plata. Me parece que acá no hay plata. Es decir, todo eso suena bárbaro. A ver, nadie discute de que con un 44% de pobreza vos salís con progresismo, no salís con medidas de extrema derecha. Salís con progresismo, salís incluyendo a la gente, salís dando trabajo, dando beneficios expansivos para las pymes, dando rebajas de impuestos a aportes patronales. Ahora, si salís así, sin plata, ¿cómo aplicás un plan así? Y sin acuerdo, en grieta. Es que la discusión es, Alberto hoy estaba presentando el presupuesto. ¿Con qué anclaje político? Para Alberto parecía que no pasó nada. Con un gobierno sólido, ya sabemos que el presupuesto es una mentira. Bueno. Y lo discutimos siempre, lo discutimos todos los años. El presupuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que estamos discutiendo es, en definitiva, los lineamientos políticos del gobierno. Y acá hay una... digamos, la moneda está en el aire. ¿Por qué? Porque hay que entender que si el gobierno se... Yo creo que el gobierno y Cristina entienden que si se radicaliza, el escenario económico se deteriora tan rápido... ¿Esto no es una radicalización? No, no sabemos. ¿Esto no es una radicalización? No lo sabemos. El pedir la renuncia. Bueno, no lo sabemos. Depende de cómo quede conformado el equipo económico. Y la cuerda floja de Guzmán, eso te iba a... Bueno, pero depende quién venga atrás y con qué apoyo. Porque un Guzmán, nadie duda... ¿Especulás con alguien? No, no quiero especular. Martín Redrado, ¿no? Bueno, hay que ver. Podría ser con apoyo... Lo importante es que haya apoyo político. Claro. Porque, digamos, el mejor ministro de Economía... Digamos, yo puedo coincidir con la política de Guzmán, con la visión, pero si está vacío de poder... Claro. ...no sirve. Si viene de francotirador... Yo les pregunto a todos. ¿Cómo interpretan ustedes las renuncias, la puesta a disposición de las renuncias de los ministros que son del reñón de Cristina y de la Cámpora? ¿Cómo lo interpretamos? Te dejamos... Le dice, Alberto, quédate solo, que la bomba te explote a vos. Se van mis ministros y es el camino a seguir para los tuyos. ¿Cómo lo interpretamos? Yo te digo esto, Juan. Y cómo seguimos, ¿no? Está comprobado... Bueno, a mí me preocupa mucho... Perdón, Jorge. Ayer, Carlos hizo un análisis muy profundo, en el cual tuvimos una pequeña discusión al aire, en la cual él refería que la historia no se repite, pero rima. Y a mí me dejó preocupado. Y hoy, esa afirmación le dio la razón a Carlos, ¿no? Esperemos no terminar del mismo modo. No, 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 esperemos tener madurez en conjunto. Pero me llama la atención, no sé si hay, a lo mejor Mariano sabe, la oposición, ¿ha declarado algo? Sí, exactamente. La oposición está hablando de un golpe interno, un golpe hacia adentro. Lo han dicho varios referentes. Entre ellos, Lilita Carrió, Jorge Enríquez, es decir, varios referentes. Y hay otros que han llamado a apoyar a Alberto Fernández, como el gobernador Morales de Jujuy, por ejemplo. Bueno, bueno. Digo, no, no, la oposición está atento a esto que está ocurriendo, pero reitero, utilizan esa palabra, es antipática, es una palabra antipática, la verdad que uno no puede hablar de golpe en medio de la democracia. Pero son palabras de ellos. Un golpe hacia adentro, un golpe de, ¿cómo le dicen? De salón, no de... Sí, a veces es de salón, no de... De palacio. Sí, de palacio. Golpe de palacio, exacto. Pero, digo, lo que está sucediendo es un vacío de poder. Bueno. No quería llegar a esa palabra. No quería llegar a esa palabra, pero evidentemente cuando es lo que él planteaba... Claramente la marca que estamos hablando de Massa, hablamos de Aníbal Fernández, hablamos de Cristina Fernández y no hablamos de Alberto. Pero es una negociación... Digo, este vacío de poder es el paso previo a una negociación de espacios de poder. Me imagino que el peronismo no se va a pulverizar de cara a las elecciones y de cara a los dos años que vienen. Pero, Rodri, vos... Espérate, tenemos tiempo, pero ¿puede haber noticias en Casa de Gobierno? Ahora sí, Liliana Franco, ¿cómo te va? Qué gusto encontrarte. No en este día en particular, pero, bueno, te escuchamos. Sí, la verdad no es el día ideal, pero es un placer estar contigo. Bueno, sí, hoy es un día muy agitado en la Casa Rosada. Hay múltiples reuniones. El presidente de la Nación mantiene reuniones en este momento con su grupo más pequeño, digamos, Santiago Cafiero, Juanchi Zabaleta, el ministro Catopodis, que es el núcleo más cercano a él. Pero entran y salen sus ministros más leales, están todos en el primer piso y hay reuniones múltiples. Acaba de salir, Aníbal Fernández mantuvo una reunión con Alberto Fernández. Bueno, según dijo Aníbal, solo vine a hablar de política y le recomendé que haga los cambios antes del 14 de noviembre. Lo cierto es que se espera y se presume que hoy el presidente vaya a hablar o diga algo porque sin duda es una jornada muy tensionante y no sería oportuno que mañana el día amanezca sin la palabra del presidente. Es muy importante, repetime, por favor, Lili, eso para que la gente esté al tanto. Me parece muy importante lo que estás diciendo, ¿no? ¿Podría hablar hoy? Repito, es una especulación, es un consejo que le han dado algunos de sus colaboradores más estrechos, más cercanos, en el sentido que sería bueno hablar para tranquilizar un poco... Una cadena, Lili, soy Mariano, ¿cómo te va? ¿Cadena Nacional sería...? No, 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 por favor. ¿No sabés que avanzamos a velocidad? Estoy diciendo, claro, no, lo que estoy diciendo es que alguno de sus ministros más cercanos le aconsejan que sería bueno hablar al final del día o cuando lo decida para bajar un poco el nivel de tensión. No es oficial lo que estoy diciendo para nada. Ustedes saben lo que es cubrir en medio de tensiones. Bueno, vos tenés mucha experiencia en eso, Lili. Si puedo decirle que sea algo que le han aconsejado. Vos tenés experiencia, eso es acredito. No se siente en cubrir crisis. Sos experta en crisis. Liliana, ¿sería saludable para los mercados, además? Lamentablemente. Depende. ¿Sería saludable, Liliana, para los mercados? Claro, depende de lo que diga. Depende de lo que diga. Absolutamente, depende de lo que diga. Liliana, ¿suena el nombre de masa en la Casa Rosada? ¿Suena el nombre de masa como para asumir algún tipo de responsabilidad importante? Desde temprano. ¿Y en qué? Sí, se habló mucho, hay muchas versiones. Se habló de Sergio Massa como un jefe de gabinete, se habló del reemplazo del área económica, pero insisto, hasta el momento son todas negociaciones, son todas conversaciones. Es de suponer, insisto, es de suponer que hacia el final del día puede haber algún tipo de definición, porque sin duda arrancar el día de mañana con este nivel de tensión no es saludable para la Argentina ni para los argentinos que en el resultado electoral manifestaron su disconformidad. Y cuáles son esas definiciones, cuáles son esas dos o tres definiciones que tienen que salir de este día, Lili. Primero, ¿qué gabinete queda? Recordemos que la mitad de sus ministros renunció. Por lo tanto, lo que tiene que haber es una definición, cuáles son los ministros que permanecen, cuáles son los que se van. Porque recordemos que la renuncia adecuada de Pedro y de tantos otros colaboradores no es indequilinable. El presidente los puede volver a convocar. Acá lo que hay son negociaciones. Claramente es necesario fortalecer la imagen presidencial y al presidente. Restan dos años todavía. Y sin duda la institución más importante de un país es la presidencia de la nación, que no puede estar debilitada. Tal cual. Liliana, ¿tenemos alguna certeza de cuáles son los ministros que no quedan? No, no. Les podría decir que indudablemente los que siempre se ha pedido han sido Matías Culfas de la producción, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y también el ministro de Economía Guzmán. Pero sinceramente a esta hora yo no puedo confirmar que esos ministros vayan a permanecer o se vayan a ir. Qué incógnita, ¿no? Y sí, realmente. Liliana, ¿y cómo a juzgar por el...? Hay negociaciones. A ver, vos que tenés tanto gobierno allí, ¿no? Y tantas crisis. A juzgar por las caras. ¿Qué te dicen las caras de los pasillos? Las caras de los pasillos... Sí. Algunos tristeza, otros angustia. Son momentos muy duros los que se viven adentro. Hay una gran intranquilidad, no se sabe qué va a pasar. Por eso yo creo, insisto, se lo han recomendado algunos colaboradores al presidente, y lo digo yo a título personal, creo que sería bueno terminar estas jornadas con las palabras del presidente. ¿A quién viste con caras largas? Si tenés que hacer un podio... Al área de jefatura, al área de economía, a todos, a todos. En realidad sería injusto. Y algún, por ejemplo, algún adjetivo sobre Cristina Fernández o sobre kirchnerismo. Ahí va un auto, Lili, no sé si lo estás viendo, perdóname, Mariano. Sí. A ver si... Esto es televisión, ¿verdad? Pasa todo... Ahí estoy viendo que se va un auto. Pero no es el presidente. No, no, no. Culfas, ¿culfas puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver, ahí... No lo sé. Yo estoy lejos. Ah, vos estás lejos. Bueno, a ver, quedate, Lili, pero vamos... Claro, yo estoy en otro ángulo. A ver si podemos... Sigamos con Lili y nosotros vamos tomando la... Vamos tomando nosotros la imagen. Yo le había preguntado, Lili, yo te había preguntado... Sí. Digo, si viste adjetivar sobre Cristina Fernández, si vos ves una división clara hoy dentro de la rosada. Sí. Sí. La vi también el lunes. El lunes, ¿cuál era el espíritu? Acá perdimos todos. Perdió el gobierno nacional y perdió también, llamarlo el kirchnerismo más representado en la provincia. Todos nos tenemos que hacer cargo y, por lo tanto, pedían desde el gobierno nacional un gesto en el sentido de pedir, bueno, si yo pongo a disposición renuncia, que por favor también la pongan del lado de la provincia. La respuesta la tuvimos hoy, cuando todo el gabinete del gobernador Axel Kicillof presentó la renuncia. Pero acá no solo no hubo presentación de renuncias de las personas como, llamemos el jefe de gabinete, Cafiero, el ministro de Economía, etcétera, sino que el presidente se presentó con ellos, le dio espacio para que hable, con lo cual es visto como, si ustedes quieren un enfrentamiento, en el momento se conoce públicamente la renuncia adecuada y luego comienzan las seguidillas de renuncia. Si vos me tenés que preguntar cómo defino la situación, sí, es una situación de pelea, de pelea interna, claramente. Y hoy por hoy, hasta esta hora, no sé cómo se va a resolver. Liliana, hay una información que nos está llegando que dice que Cristina se comunicó con Guzmán. ¿Eso es así? ¿Tenías ese dato? ¿Por teléfono? No lo sé. Lo que sí sé, no, no lo tenía. Lo que sí puedo decir es que hubo conversaciones con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta en donde la vicepresidenta le habría manifestado que Guzmán podría permanecer manejando el tema de la deuda, cosa que resulta absolutamente razonable. Es decir, que no le pidió que renunciase. A ver, esperanos un poquito. Esperanos, por favor, porque estamos haciendo todo en vivo, en directo y frente renovador. Lili Caruso está. Lili, la otra Lili, Lili Caruso. El presidente de la República no quiso hacer muchas palabras, dijo vengo a una reunión, nada más. Es lo único que hizo y se introdujo rápidamente aquí en las oficinas. Vino con su automóvil, alguien que lo traía y nada más que eso. Pero se suma a esta mesa, evidentemente, se sabía que aquí se iban a convocar a todos los representantes. ¿Quién, Lili? Repitamos la información porque se perdió. Repitamos porque justo se cortó, Lili. En un banco, él cumpliendo funciones, ¿no? Así que era la figura, si se quiere, que estaba faltando. Así que siendo las 7 menos 10, cerca, porque un minuto bajó y entró. No quiso decir mucho, dijo vengo a una reunión. Bien, estamos con el retorno tomado con el noticiero de América, por eso no podemos hablar con Lili. Ahí, evidentemente, la reunión se sustancia en las oficinas de la avenida Libertador de Sergio Massa. Ahí en retiro, frente al Museo Ferroviario. Sí, el Frente Renovador. Bueno, hay algunos funcionarios que responden a más. Alexis Guerrera, que es el ministro de Transporte, la titular de AISA, bueno, su esposa, Marlena Galmarini. Hay algunos funcionarios también de segunda línea, subsecretarios y demás, que también están incorporados al gobierno. Y esta reunión tiene que ver con eso, ¿no? A ver cómo se para esta parte de la alianza, ¿no? Gracias, Lili, volvemos, estamos atentos, línea abierta y vamos con Franco. Liliana Franco, a ver, parecería que hay algún movimiento ahí o apronte de algo. Lili, Lili, ¿me escuchás? No, les quería... Perfecto, los escucho. Les quería comentar que Sergio Massa mantuvo una importante reunión con Máximo Kirchner. En lo que se presupone, en la Casa Rosada, que puede ser una especie de acuerdo para seguir adelante en fortalecer el gobierno de Alberto Fernández. Es, bueno, una buena confirmación. Algo habíamos especulado con eso porque es un binomio que se está dando. ¿Querés que volvamos al otro móvil, Carlos? Sí, Liliana Caruso, ahora todavía no está Caruso. Bueno, seguimos con Liliana. A ver, Liliana, vamos a recapitular la información. A esta hora, los que se están sumando sobre las 7 menos 10 de la tarde. Entonces, sobre el final del día, ¿podría haber algún tipo de convocatoria o de anuncio del presidente? Esto es así, Liliana. Es una especulación hasta el momento. Es lo que le han aconsejado algunos colaboradores. Que no permanezca en silencio. Que diga algo en el día de hoy. Él o alguien de sus equipos. Pero que no se mantenga este silencio. Está bien, está bien, está bien. Bueno, atención con el dato que recién daba en torno a que Guzmán podría continuar manejando la deuda. Eso, a ver. Es un elemento nuevo. Eso es algo... Un elemento nuevo, sí. Eso es algo que Cristina, la vicepresidenta, le habría propuesto al presidente Alberto Fernández en conversaciones el domingo, creo que fue, o el lunes. Hay otro punto a tener en cuenta. Domingo a la noche, creo. Sabemos que hoy va a ser una jornada larga. El domingo a la noche creo que fue, efectivamente. Lo que pasa es que el presidente y la vicepresidenta en todo momento reconocieron que hay que seguir con las negociaciones con el Fondo Monetario. De ahí que se supone que podría, podría permanecer Guzmán manejando solo el tema de la deuda. Es decir, desdoblar el Ministerio de Economía, por ejemplo. Es una larga jornada. Se podría desdoblar el Ministerio de Economía. ¿Ya pasó eso? Sí, claro. Ya pasó eso con Macri. Claro. Macri tuvimos un Ministro de Finanzas y un Ministro de Economía. Claro, Ducomi y Caputo tenías. Sí, Caputo, Toto Caputo. Toto Caputo, Toto Nico, ¿no? ¿Qué se trataba? Toto Caputo. ¿De verdad aquella foto? Toto Nico. No se cumplió nada el Toto Nico. Claro, bueno, pero hubo. Eso ya pasó. Sí, sí. Bueno, es un anticipo esto, entonces, a esta hora. Lo que podemos resumir es que todavía hay reuniones, que se especula que puede haber alguna definición de qué ministros queda, cómo se conforma el nuevo gabinete, qué renuncias acepta o no el presidente de los que renunciaron en el día de hoy, pero esperamos que hoy haya una resolución. Bueno, a ver, vamos a recapitular un poco la información. A ver, ¿qué sabés vos, Lili, de esto? Se habla de un superministerio para Sergio Massa que podría incluir quizás interior también. ¿Sabés algo de esto? Es lo que se escuchó. O sea, un Sergio Massa que desembarca en el gobierno para tener un ministerio más potente en lo que son las áreas económicas, no me resulta extraño que pueda absorber interior. Pero insisto, está en etapa de rumores y de especulaciones. Oficialmente, nadie acá adentro, en la Casa Rosada, ha confirmado esto. Recién charlábamos acá recién con Carlos, con todo el equipo y también con nuestro economista aquí, que el Patria quiere una política fiscal expansiva. ¿Tenés ese dato también allí en gobierno? Sí, eso es correcto. Y además, el ministro Guzmán, durante el primer semestre, hizo una política de ajuste, porque el déficit fiscal es de 0,7. Para que tengan una idea, Argentina siempre tiene entre 3, 2, 2,5, 4 de déficit fiscal. Con lo cual, ustedes vieron, ajustó mucho el cinturón. Por lo cual, si de ahora en más empiezan a emitir y a gastar, el déficit fiscal a fin de año podría llegar, como mucho, a 3,3, 3,5. O sea, hasta el fondo estaría conforme con ese déficit fiscal. O sea que sí, hay espacio para una política expansiva. Lili, bueno, te quedás ahí, estás atenta, cualquier cosa nos interrumpís, estamos con línea abierta. ¿Cómo no? Está llegando alguien del otro lado, vos no lo podés ver, a ver si la podemos identificar. Sí, son intendentes con Kicillof. Intendentes, estamos en la plata ahora. Atenti, porque hablamos en el arranque del programa del apoyo de los intendentes, que iba a empezar a surgir el apoyo de los intendentes al gobierno de Alberto Fernández. En este caso, con Kicillof la reunión. Sí, espérate, le mando un aviso a Lili Franco que no se vaya, quédate ahí, Lili, y seguimos la cobertura. Mientras tanto, seguimos con la cobertura. ¿Qué intendentes se sabe? ¿Quiénes fueron? Lo podemos chequear, lo podemos chequear. ¿Quién pidió la reunión? ¿Kicillof o los intendentes que jugaron el doble juego el fin de semana? Bueno, eso es raro eso, ¿no? Lo que yo digo, Carlos, es que cualquier apoyo de los intendentes hoy se termina en las elecciones de noviembre, donde van a cortar la boleta para defender sus consejos deliberantes, que son sus propias gobernabilidades, digamos. Sí, y siempre me queda la incógnita cómo va a diseñarse o avanzar eventualmente otros actores políticos importantes, que son los gobernadores, digamos. Ahora, la presencia de Aníbal, de Massa, de Máximo, ¿son de apoyo o le fueron a ordenar la casa? Le dijeron, anda a ordenar esto, y además a partir de la noticia que nos da Lili, ¿quién va a ejercer la autoridad del poder en la Argentina? Carlos, sería bueno que salga a hablar el presidente, ¿no? Me parece que hay un dato importante que es Gerardo Morales. Sí, que ya salió, digamos, benevolamente apoyar a... Que vuelve a Gualeguaychú, momento en el cual el radicalismo tiene que optar en una alianza o con el peronismo no kirchnerista o con el PRO. Sí, sí. Y él, en ese apoyo, está planteando un rumbo para la estructura del radicalismo. Claro. Esto me parece que es clave en la política actual. Sí. Segundo tema, lo que dice Liliana Franco, hay margen para una política expansiva sin estallido. Sí. Eso también... Por el 7% de... Y todo lo que veo es que se va a calmar, que la crisis se expresó, pero no va a llegar a fractura. Todo parece ir a un entendimiento. Sí, me da la impresión, Hugo. Un gran negociador de la deuda, digamos, como que se va a estallar. Lo de máximo y masa es un puente, acercándose, y bueno, yo creo que... O sea que no va a haber sangre, hay una crisis lógica, pero se va a calmar. A ver, atención, porque me están llegando datos de último momento, en torno a con quién se reúne Axel Kicillof en estos minutos. Y acá me van a ayudar, fundamentalmente, Jorgito, que conoce al dedillo del conurbano. Son intendentes de la tercera sección. Y la conflictiva. Que es La Matanza, debe ser Esteban Echeverría... Lanús, Lomas... No, Lanús no, Lanús es de otro color. Lanús es de primero. Claro, Lomas, debe ser Esteban Echeverría... El corazón de los votos, diría yo. Y el corazón de la conflictividad política. El de donde salen los micros que te pueden llenar la Plaza de Mayo para pedir la renuncia a un presidente. Bueno, ahí estamos. Todos los de la tercera sección me dicen una alta fuente a esta hora de la provincia de Buenos Aires. A las 7 de la tarde, puntuales, aquí en A24. Entonces, Kicillof con los intendentes de la tercera sección. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Facundo Nehamkis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Carlos. Gracias. Un placer estar acá, justo con tu conducción, además. Bueno, sí, pero... Casualidad de la vida. Casualidad de la vida. Porque creo que te hubiese empatizado más, Viviana, que yo. ¿No? A vos te conozco de antes. Facundo, ¿cómo lo interpretás todo esto? ¿Y cómo sigue, no? No, bueno, a ver. Es una crisis... Para Aníbal no hay crisis, ya te digo. No, a ver, si estamos todos hablando, si te llaman todo el día para pedirte opinión de radio en medio, quiere decir que hay una crisis, no se puede tapar el sol con la mano. Se venía señalando, a ver, los periodistas durante dos años hablaron de una situación de mucha conflictividad entre el presidente y la vicepresidenta. Y esto no era asumido, era casi negado. Y los actos públicos, digamos, se negaba a esa situación. Bueno, la elección me parece que funciona como un parte de aguas. Pone eso sobre la mesa. Evidentemente, no es que tiene una mala relación personal y a esta altura ya casi no importa. Sino que hay diferencias políticas fuertes, profundas y concepciones de hacia dónde tiene que ir la Argentina, me parece. Entonces, las diferencias son por ese tema. Creo que, y después voy a agregar un elemento adicional, creo que hay una diferencia sobre el rumbo a seguir después de las elecciones. El kirchnerismo sostiene que la pérdida de votos tiene que ver con no haber profundizado un rumbo similar al que tuvo el gobierno de Cristina en el periodo 2007-2015. Eso es la interpretación que se hace del resultado de las elecciones. Había otra caja también, ¿no? En el caso... Había otra caja, ¿o no? Eso es otra discusión. Y bueno, pero ese modo de gobierno... Pero esa discusión no entiende restricciones. Las restricciones vienen después. Primero viene el diagnóstico. Se dice, como no hicimos esto, perdimos en la provincia de Buenos Aires dos millones de votos. Alberto, me parece, y su equipo, hacen una lectura totalmente puesta. Dicen, como nos radicalizamos, como incentivamos más la grieta, como no pudimos tender puentes con los otros, en realidad por eso perdimos y nos botó el núcleo duro y nos abandonaron los votantes blandos. Esto es importante para tratar de estimar qué es lo que va a suceder. Siempre que Cristina puso el auto a 120 kilómetros por hora y le tembló, decidió ponerlo a 300. Es decir, ella no tiene marcha atrás, no tiene... Redobla la apuesta. Claro, siempre ella redobla la apuesta. Entonces, ahora no podemos esperar otra cosa que que la redoble, digamos. Facundo, nos esperás. Julio, hacete un cierre. ¿Cómo lo ves finalmente con todos estos acontecimientos? Yo veo como una crisis del sistema político argentino, que se refleja en el gobierno, pero es de toda la política, porque la oposición nos da una alternativa de esperanza. Y vos digas, no, salen esto y los que vengan... Tenemos dos años, dos años sin madurez. Habría que convocar a la Unidad Nacional para salir de esto por arriba, para terminar el ciclo de caída. Gracias, Julito, por estar con nosotros. Y también está llegando el diputado, Luis Petri. Enseguida vamos a estar con él. Pero vamos primero a Liliana Caruso, que está en el Frente Renovador. Tal cual. ¿Lili? Sí, exactamente. El Libertador 850, como decíamos, acaba de salir hace tres minutos nada más. Diego Bossio, que estaba en esta reunión y no lo teníamos registrado verdaderamente. Sin embargo, salió. Hay movimiento en la cochera en este momento. Por eso estamos muy atentos. Hasta el que también entró, el Vasco de Merniguren, hace exactamente 15 minutos que está dentro. Y cuando él entró, salió Diego Bossio, que recordemos, fue titular del ANSES y fue asesor justamente del Frente. Y dicen uno de los vetados a la hora de conformar el gabinete 2019. Fue vetado por Cristina Fernández de Quillo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos bien. A ver, a ver si podemos ver quién es. Igual, si lo podés parar, paralo. A ver. Intentalo, dale. No se llega a ver. Raúl Pérez. Ah, Raúl, Raúl. Ponelo, 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 ponelo a Raúl. Acá, no, no, no quiere. Ninguno ha bajado la ventanilla de todos los que salieran, Carlos. Ninguno. No, ni siquiera el vasco de Bendiguren, que siempre es muy atento, le preguntamos por qué él bajó justamente del auto, no entró con el auto, llegó hasta la puerta de entrada, lo corrimos y dijo, vengo a una reunión, chicos, esto es lo único que voy a decir. Se le preguntó de todo, no abrió la boca, no quiso decir más que esto, que venía a esta reunión. Y vos qué, y qué corrigios hay, por ahí qué corrigios hay, por qué el silencio, por qué... Y nada definido, esa es la cuestión. Todavía. Lo que acá se vislumbra es que nada está definido, que no fue casual que Sergio Massa hubiera estado acá desde muy temprano, desde las 3 de la tarde aproximadamente. Estuvo casi una hora y media. Se fue. Cuando se fue, nos confirman que fue al Congreso, que allí estuvo en una reunión con Máximo Kirchner, y que después de esa reunión, que duró aproximadamente una hora y media, volvió a este lugar, a su oficina, donde lo estaba esperando. Estaba bocio, evidentemente, porque nosotros no teníamos el dato de bocio, es decir, que entró quizás antes de que ellos llegaran y que nosotros aquí lo estuviéramos esperando. Estaba, por supuesto, Malena Galmarini, el diputado Pérez, que tampoco sabíamos que estaba en esa reunión. Así que esta reunión había empezado antes, pero evidentemente no hay una definición clara. La pregunta de la tarde, querida Lili, la pregunta de la tarde es, ¿qué va a hacer Massa? ¿Qué va a hacer Massa? Porque todos hablan de que es el protagonista del cambio que se viene dentro del gabinete, como superministro, como un hombre que va a ser no solo ministro coordinador, sino que puede llegar a concentrar algún otro área. Exactamente. Acá la figura de él pesa, por eso tampoco creo que fue en vano una reunión de más de una hora y media en el Congreso, que no fue en este lugar, donde sabían que nosotros estábamos esperando. Nadie vino aquí, más de lo que nosotros comentamos, pero ninguno que no sea del Frente Renovador. Evidentemente él se encontró afuera con Máximo, por supuesto, como decíamos en el Congreso, y la definición viene por ahí. Y evidentemente él tiene un papel muy importante. Quizás también el papel, decíamos acá, y con algunos of que conseguimos, es de acercamiento, ¿no? Claro. De entre estas partes del kirchnerismo puro y lo que es el albertismo, porque a esta altura me parece que ya tenemos que hablar de albertismo y kirchnerismo. Sí, por primera vez, ¿eh? Y él está haciendo como esa figura. Por primera vez estamos hablando, en dos años, del albertismo. No sé si acá coincide. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero vamos a ver. Hace falta más carne en el asado. Un albertismo que hoy está más solo que nunca, ¿no? Que Cristina le dijo, bueno, hacete cargo y gobernamos. Bueno, ahí está el punto. Lo sabemos. Digo lo siguiente, Carlos. Sí, diga. El Frente Renovador tiene que estar pensando en este momento, muchachos, ¿a qué costo nos hacemos cargo de este bolonqui? Es decir, ser superministro, jefe de gabinete, en este momento, es un enchufe con 220 o con 440. Entonces, si Massa entra en este problema, le va a pedir a Alberto y al kirchnerismo la mitad del gobierno. Eso es lo que están evaluando. Y Massa. Exactamente. ¿Vos decís Massa? Sí. Ah, mirá. Para el esfuerzo. A ver, a ver. En un sistema más presidencialista. Yo no sé si coincido con vos en que es un momento álgido para entrar al gobierno. Porque vos tenés, la inflación de agosto bajó. ¿Sí? Es decir, estás en plena negociación con el fondo. Es decir, te fue mal en la elección. Pero digo, el dólar, los mercados, se tranquilizaron a partir del lunes. Yo no sé si no es un mal... Si no es la oportunidad de... No te fue mal en la elección. Te pasó un tsunami por arriba. ¿Qué es el síntoma? Pero eso es un tema legislativo. No, hombre. Que si vos sos negociador, no te tiene que afectar. Es el juego de la democracia, es así. No, no es un tema legislativo que tiene que afectar eso. Que es que vos barriste todos los problemas abajo de la alfombra. Ahora vienen los costos. Ahora vienen los costos de haber mantenido el tipo de cambio anclado durante más de medio año. Las tarifas. El acuerdo con el fondo que es... ¿Cuándo vas a acumular reservas para pagar los vencimientos de deuda? Yo no coincido con la visión de Liliana que tenés margen para política expansiva. Ah, me llamó la atención a mí porque dijo que está en 0,7. No, no, porque hay que pensar que este año tuviste dos elementos que jugaron a favor. Que fue el impuesto a las grandes fortunas y todos los chacareros liquidando con una soja récord que te permitió mucho crecimiento de retenciones. Esos elementos, el año que viene, se supone que no van a estar. O pueden no estar. Con un fondo monetario que te va a pedir más ajuste. Luis Petri, muy buenas noches. A ver, te interrumpo un segundo, viste cómo se está haciendo. A ver, Felipe Solá, a ver si ahora levanta los brazos. Hace un punto arriba. Perdón, Luis. Es el primer festejo de la tarde, el de Solá. No sé qué festeja. Qué festeja, ¿no? A ver. Qué festeja, ¿no? A ver. Qué festeja, ¿no? A ver, saluda. ¿Estará en este país Felipe o está desde...? No, Felipe, bueno, él tiene una concepción muy particular de la política que hay que hacerse un poco el tonto a veces. Entonces está saludando a la multitud. No sé qué está saludando. Una multitud que no... Lo debe envivar. Lo debe envivar. ¿No decía que había que hacerse el boludo en un momento? Bueno, no quise ser... Bueno, yo te lo digo con todo. Yo no tengo ningún problema y te lo digo. Yo te lo digo, maestro. A ver, a ver, se acerca. A ver, a ver, vaya. ¿Quién está allí? Es lo que estamos tratando de desentrañar. Cristian, ¿te podés acercar vos? Sigue con el puño. Cristian. A ver, bueno, vemos la imagen de Felipe Solá. ¿Pero qué? ¿Haciendo ademanes? ¿Qué es? Es rarísimo, ¿no? El penado 14. Ahí estamos. En fin. Bueno, hay que poner un poquito de humor, loco, porque así... Ahora, Jorge decía algo muy interesante, que lo venimos diciendo desde que empezó el programa. El tema de la figura del Superman... A ver, espera, que está Cristian. A ver, Cristian. Esperá. Disculpen, que disculpe la audiencia un poco lo entrecortado, lo segmentado. ¿Nos están escuchando? Sí, 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 Cristian, adelante. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, genial. Bueno, tiene la imagen de nuevo de la esplanada de la Casa de Gobierno. Felipe Solá. Se está retirando Felipe Solá en estos momentos. Podés hablar, podés hablar, podés pararlo. Tendríamos que ir... Está por el otro lado, estamos en el sector... Si quieren, vemos de acercarnos para allá, pero los ministros no están hablando, ya se retiró en el vehículo. Sabíamos que el único que iba a hablar es a Aníbal Fernández. Pero ya sabemos por qué. Él ya nos adelantó, él ya nos adelantó cuando ingresó a la Casa Rosada que a la salida iba a hablar. No suelen hablar ni bajar la ventanilla cuando se retiran los ministros de este lugar, sí, podemos tener la imagen. Pero en el caso de Aníbal Fernández es muy particular. Sabemos que de formular declaraciones, dijo que no hay crisis política, dijo que acá se perdió una elección, que si el presidente lo vuelva a convocar, él está dispuesto a venir las veces que sean necesarias, que la reunión que mantuvo con el jefe de Estado fue a solas. Pero por otro lado, el presidente de la Nación que aterrizó 4 y media de la tarde aquí en la Casa de Gobierno, que no tenía previsto venir, mantuvo así un encuentro, una reunión con varios de los ministros de su gabinete que no le presentaron su renuncia, es decir, que no pusieron a disposición su renuncia. Cristian, perdoname, se sabe, Cristian, por estas horas, ¿se sabe si el presidente va a hablar? Es una excelente pregunta. Por el momento no, por el momento no, ni por cadena, ni tampoco conferencia de prensa. Ahora, lo que sí, lo que estamos observando es que comienzan a retirarse los integrantes del gabinete que estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández hasta recién, y el primero en hacerlo, repetimos, es el canciller Felipe Solá. A ver. Acá, pero el tema es el siguiente, estaba festejando algo, Cristian. Cristian, soy Mariano, ¿cómo te va? Estaba festejando algo, Solá. Es decir, de todo este día de crisis, de caras largas, de caras realmente poco felices, el único funcionario que sale y hace con el puño para arriba es Felipe Solá. Evidentemente, algo sabe Felipe que nosotros no sabemos, o algo se decidió. O algo no entendió. O sabe que, no sé, tengo mis dudas. Ahí estamos. Petri, su hora, por favor, su minuto. Quiero destacar que es diputado por Mendoza, opositor, y bueno, no tuvimos muchas voces opositoras que hablasen de esto. ¿Por qué no hablan? Son momentos de mucha zozobra, Carlos. Hola a toda la mesa. La verdad es que, desde la oposición, tenemos que actuar con muchísima responsabilidad. Responsabilidad que hoy el gobierno no tiene. Esta era una crónica de una crisis política con un final anunciado, y que tiene que ver con la propia composición del Frente de Todos y la designación de un candidato a presidente en manos de una vicepresidenta. Digo, entonces, pasamos de tener en la República Argentina un sistema presidencialista a tener un sistema vicepresidencialista, donde el eje del poder recaía en la figura de Cristina Fernández. No dirían de doble comando. Hoy se acaba de blanquear. No de doble comando, ni siquiera de doble comando. Hoy se acaba, claro. Y con un gobierno compartimentado. Digo, donde habían sectores que estaban ocupados por la cámpora y el kirchnerismo, otros por un incipiente albertismo que casi no llegó a conformarse, otro por las organizaciones sociales, otro por el Frente Renovador. Digo, donde solamente los unía el poder y las necesidades que tenía el kirchnerismo y que tiene de claramente someter a la justicia. Ahora, Luis, claro, pero la pregunta que yo te hago es, la renuncia de los ministros de Cristina, del riñón de Cristina, ¿qué vaticinan? ¿Que lo dejan solo o le marcan el camino a seguir? Renuncia al mismo ministro que renuncie a los tuyos también. Yo lo que creo es que esto claramente habla de dos bandos en el gobierno, porque cuando uno mira a Sabrina Frederick diciendo que apoya al presidente, claro está, da cuenta de que aquellos ministros que renunciaron no lo hicieron por pedido del presidente, que es lo natural y normal que suceda eventualmente ante un fracaso electoral, el ministro o el jefe de gabinete... No renunciaron, pusieron a disposición. Ponen a disposición. Acá es una decisión deliberada de la cámpora y del cristinismo de cambiar la sede del poder. El domicilio real del poder del gobierno no está más en la Casa Rosada, sino que está en el Instituto Patria. A ver, esto que dice Petri es muy grave. Yo me gustaría preguntarle a Facundo, Facundo que transitó por esos pasillos en una etapa muy importante de los últimos 15 años, ¿qué jefe de gabinete necesita el gobierno de Alberto para unir todos esos puntos que dice Petri están separados hoy? Sí, y le agregaría a la pregunta que hace Mariano, ¿cómo percibís vos esta posibilidad que estábamos hablando de la...? Bueno, contestá y yo después te... No, a mí me parece que creer que el problema es el gabinete, es reducir la cuestión a un tema menor. No porque tener un buen equipo sea un tema menor, pero hay un problema, me parece, de liderazgo. El jefe de gabinete es una persona de máxima confianza de un presidente. Puede haber distintos tipos de jefe de gabinete con distintas capacidades. Colombo fue un buen jefe de gabinete de La Rúa. Aníbal Fernández era un buen complemento para Cristina por su personalidad, sobre todo en la segunda etapa de Aníbal Fernández, porque Cristina tenía un gobierno que estaba muy asediado y necesitaba un jefe de gabinete de esas características. Pero siempre el que define las características del jefe de gabinete es el líder, no el jefe de gabinete. No hay un jefe de gabinete ideal. Por supuesto, en un país tranquilo, sin crisis, uno diría a alguien que tenga muchas capacidades de administración, porque su rol es ser el jefe de la administración del Estado. Pero AF tiene capacidad de líder. ¿Quién? Alberto Fernández, ¿tiene capacidad de líder? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahí te hago la pregunta enseguida. Vayamos a Daer, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo. A ver. Con quien estamos hablando también, que mañana van a hacer otra reunión. También estamos entre todos. Lo que sí quiero, no quiero dejar escapar esta oportunidad, porque también como Confederación General del Trabajo queremos hacer un llamado muy claro a la institucionalidad de nuestro país, a la institucionalidad democrática de las autoridades que fueron electas en octubre del 2019, que asumieron el 10 de diciembre del 2019, y que hoy estamos cursando una crisis política importante, y por supuesto, como institución democrática de representación colectiva de todos los trabajadores, también defendemos la institucionalidad de nuestro país enmarcada en los parámetros constitucionales. ¿Dader, ¿Ratifica el apoyo al presidente, Daer? ¿Cómo? ¿Ratifica el apoyo al presidente? Por supuesto, por supuesto que ratificamos el apoyo al presidente. No es que lo ratificamos, eso nunca estuvo en duda, y creemos que el presidente tiene que tener la templanza para desenvolverse en esta crisis y encontrar los caminos conducentes para la institucionalidad y para la democracia y para el futuro de nuestro país. ¿Dader, cómo acompaña al movimiento obrero esta circunstancia? ¿Cómo las acompañamos? Con unidad, con unidad, llamando a la unidad de los trabajadores, llamando a la unidad del movimiento obrero y haciendo una clara, clara mirada de defensa institucional, vuelvo a repetir, en la investidura de quienes gobiernan. ¿Dader, ¿tiene que haber cambio de gabinete? El cambio de gabinete lo tiene que disponer el presidente, lo que me parece que es muy apresurado que sin haber consensuado con el presidente hayan existido renuncias. Por lo menos, esta es una apreciación Hector Dader, que es uno de los integrantes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo. Yo ayer hablaba con ustedes sobre los actores, digamos, que entran a jugar y esta vez los gobernadores y la CGT. Sí, señor. Lo dije. Reconocimiento absoluto. Esta es la mesa chica. Y no coincide con Aníbal. Habla de crisis. Bueno, él habla de crisis. Aníbal. Sí, es albertista por excelencia, ¿no? Del lado de Alberto. Del lado de Alberto. ¿Viene del Frente Renovador? No, bueno, sí, claro. Y lo está jugando Fernández, el presidente, lo quiere jugar porque ahí hay una disputa en el confederal, que son los secretarios generales de los gremios, hay una disputa, sí, yo lo decía ayer, Unicato o Triunviro. Los triunviratos no anduvieron en la CGT. Alberto Fernández quiere a Daer en la CGT. Ahora, allí hay una disputa porque, bueno, esto tiene que resolverse en muy pocas semanas con la Asamblea General que son todos los representantes de los distintos gremios, ya la Asamblea, digamos, de la Confederación General de la República. Ahora, Facundo refería algo con relación al poder que se centraliza en la figura del presidente, claramente. Ahora, en esta figura que quieren crear nueva, que es la del superministro, ¿cómo dividirían el poder? Que era un poco lo que refería Jorge hace un rato, ¿no? Que es prácticamente imposible. El poder tiene que estar centralizado en el presidente, en la figura del presidente. Por eso, no sé si la figura de este superministro que encabezaría Massa no traería más complicaciones a la gobernabilidad que le queda a Alberto Fernández. Pero al superministro le ponemos nosotros como típico. En realidad institucionalmente es el jefe de gabinete. No, pero digo, venimos de una super vicepresidenta. Ahora fantaseamos con un superministro. Digo, vos estás apuntando a un superpresidente, digamos, que no aparece. No, claro, no. Que está lleno por alguien que no... Cuando empezamos el programa hablamos de una crisis en la autoridad. Por eso estas reuniones, ¿no? No, claramente. Bueno, había quedado... Había quedado... No quiere hablar. Yo, a ver, yo hago una siguiente pregunta. Cuando vos estás en una negociación con alguien, en un espacio en el que convivís y vos tomás una acción, tomás una medida para hacerlo reaccionar al otro, siempre le tenés que dejar una puerta de salida, ¿no? Le tenés que dejar una opción, ¿no? Si vos, digamos, te peleás con tu mujer y vos le decís, mirá, si no cambias me voy, si no cambias me voy, si no cambias me voy. Si vos agarrás la valija y te vas, ya está, te separaste, no queda más nada. La pregunta es, la medida de todos los ministros renunciándole en serie cada 20 minutos en televisión a Alberto Fernández, ¿es una medida de advertencia o es una medida de game over? Esa es la pregunta que yo me hago, digamos, a mí me parece... Para ser de advertencia parecería un poquito exagerada. Es un poco exagerada. La pregunta es, ¿no se midió? No, yo la pregunta es, ¿no se midió, no se mide el impacto que puede tener esto sobre la imagen y sobre la figura presidencial? Segunda pregunta que me hago... Espera, yo te devuelvo una a la primera. Cristina, ¿mide el impacto de sus acciones o Cristina pone primera y va? Bueno, a veces me da la sensación que es muy difícil jugar al juego de la gallina con ella, ¿no? Porque siempre acelera. La segunda pregunta que me hago respecto a Massa, Sergio Massa, que es el rumrum que está dando vuelta. En la disputa entre moderados y radicalizados, ¿dónde entraría Sergio Massa? Moderado. Porque yo no lo conozco como un radicalizado. No. Entonces, a ver, entonces la discusión... Lo que se necesite. Entonces la discusión no sería, no sería por la orientación ideológica del gobierno, sino que lo que está en discusión es la eficiencia de la gestión del gobierno. se creería que Massa puede imprimirle al gobierno una dinámica... Digo, para saber si estamos al tanto realmente de lo que se está discutiendo. ¿Se está discutiendo orientación ideológica? No. En realidad, el kirchnerismo se volvió pragmático y lo que le está diciendo Alberto Fernández es, le tenés que imprimir a tu gobierno otra lógica de funcionamiento que eventualmente Sergio Massa se la podría dar. Bueno, atención con esto. Interrogantes que circulan que no me terminan de quedar claro en este conflicto. La vicepresidenta Cristina Fernández hizo un movimiento en estas horas y es hablar con Guzmán. Rosario Ayerdi es nuestra compañera. No sé si nos está escuchando ya, Rosario, porque tiene toda la información al respecto. Hola, Rosario, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes. Bueno, sumo algo de lo que estaban diciendo si quieren de Massa. Yo traté de consultar en forma más íntima lo que me dicen desde el sector de Massa por ahora es que lo que está haciendo Massa es tratar de ordenar el gobierno y la política, que no es momento de pelea después de la derrota que hay que tomar conciencia del mensaje de las urnas y resolver pero no están diciendo nada con respecto a si va a formar parte o no va a formar parte de un gabinete estar reunido con su equipo me parece que va a tener largas horas de discusión. Y con respecto a lo que decían recién es así, Cristina Kirchner levantó el teléfono porque obviamente el principal apuntado era la economía y con la economía Martín Guzmán hasta ahora creíamos eso pero levantó el teléfono sorprendió el propio ministro de economía porque Cristina lo que le dijo es que ella no pidió la renuncia del ministro de economía e incluso le pidió verse cara a cara en los próximos días Cristina Fernández de Kirchner por lo cual desde el entonces Cristina Kirchner a mí me desmienten que uno de los apuntados sea justamente el ministro de economía Martín Guzmán me parece que apuntan sí fuertemente a un cambio de gabinete pero quizás no al ministro de economía sobre todo por lo que tiene que pasar con la negociación de la deuda y por lo que puede pasar mañana igualmente Entonces ¿a quién apunta Cristina? Rosario si no apunta a Guzmán A ver sin duda creo que el principal apuntado termina siendo el jefe de gabinete Santiago Cafiero Matías Culfas fíjense que ustedes que presentó la renuncia Paula Español la secretaria de Comercio Interior ¿cuál es el mensaje ahí? Paula Español lo que me dicen a mí el cronismo Paula Español estuvo muy sola en esos meses para tratar de contener a los precios la crítica es a Matías Culfas por la soledad en la que tuvo Paula Español en este sentido apuntan pasa desapercibido pero hay una de renuncia del viceministro de Educación ¿cuál es el mensaje ese? ¿renuncia al viceministro de Educación o presenta la renuncia al viceministro de Educación? Queremos que presente la renuncia Nicolás Trota Gracias Rosario nos vemos luego Mariano tenemos un resumen y Luis pido tu opinión 19.25 minutos a ver presten atención a esta información que le vamos a desgranar aquí en A24 mientras observamos imágenes allí del móvil en vivo a ver los gobernadores los gobernadores del país incluso Gerardo Morales están apoyando cambios ¿no? todos estarían de acuerdo en la aparición dentro del gabinete de una figura como la de Sergio Massa en su rol no solo de jefe de gabinete sino con un gabinete con una función un poco más ampliada como si fuese un superministro entre comillas ¿no? atención con este dato que te estamos dando a las 19.26 minutos aquí en A24 la cámpora ¿no? la cámpora atención está apoyando esta moción es decir sería una porción del kirchnerismo importante que está viendo con buenos ojos la irrupción o la llegada de Sergio Massa al gabinete de Alberto Fernández el tema acá a esta hora el grave problema a esta hora es Alberto Fernández cuesta convencer al presidente sobre este punto entonces aparece lo que recién relatábamos la indulgencia plenaria para Martín Guzmán bueno hay que recordar que ayer dijo Alberto Fernández si lo tocan a Guzmán me tocan a mí bueno es una el punto de negociación querido Carlos equipo sería se queda Guzmán sigue negociando la deuda y de esta manera es sobre la mesa de negociación ¿no? la posibilidad de que Massa llegue al gabinete el problema a las 19.27 minutos a esta hora es que el presidente no acepta es decir el tema es que el presidente así las cosas o sea estamos aceptando estamos en tensión estamos en tensión hay un marco de tensión a esta hora brutal dentro detrás de esos barrotes ¿no? allí donde esa casa es testigo de la historia de los últimos 80 años de la República Argentina 90 años de desencuentro allí todavía no hay una resolución Luis el presidente perdón el presidente no acepta porque claramente sabe de qué significa eso vamos a tener que estar toda la noche trabajando y me queda un dato importante Cristina Fernández de Kirchner es la autora intelectual la autora la autora de la idea de un Massa superministro tiene que haber en claro esto recordarle a la gente que no está tan digamos con información como nosotros yo quiero recordar que Massa ya fue jefe de gabinete de Cristina en el momento del doble comando en el momento del doble comando con Néstor fue un importante jefe de gabinete en momentos en que veníamos de varias cuestiones como el campo escanca y otros casos Luis yo creo que cualquiera sea la alternativa ¿se van a reunir ustedes? seguramente nos vamos a reunir pero creo que hay que llevarle tranquilidad a la gente la gente está viviendo un momento de muchísima angustia si había una crisis que le faltaba tener al gobierno porque tuvo crisis económica producto de la cuarentena tuvo crisis sanitaria producto de un desmanejo y una improvisación formidable que hizo el por entonces ministro de salud Ginés González García que estaba más preocupado por cazar mosquitos que por el COVID en la República Argentina tuvo crisis educativa porque cerró las escuelas desvinculó un millón de chicos y a esto se suma hoy una crisis política donde es discusión del poder duro puro y duro nada más y nada menos digo el gobierno se está fagocitando vos no ves que hay discusión de proyectos digamos de lo que puede ser radicalización está clarísimo que representantes del gobierno estaban en las antípodas ideológicamente que convivía un Demendiguren con un Grabois o con un Chino Navarro digo o un Berni con una Frederick digo no era una cuestión ideológica acá el problema es de poder básicamente entonces lo que ahora están tratando es de ver quién es el que puede llegar a gerenciar este proyecto político hasta el 2023 el problema es que cualquier salida tenemos un presidente devaluado y cualquier crisis política va a terminar recrudeciendo la economía va a terminar recrudeciendo el desempleo y la pobreza Julio que estuvo antes que no sé si lo llegaste a escuchar Julio Bárbaro no coincido para nada Carlos con él ¿sabes por qué no coincido? o sea él pone a todos en la misma bolsa él dice esto es una crisis de la política y esto no es una crisis de la política no estas generalizaciones que se hacen lo que hacen es terminar deslegitimando todo el sistema político acá tenemos una crisis del partido gobernante o del frente gobernante la oposición ¿qué ha hecho? la oposición se mantuvo unida la oposición está empezando a dar una alternativa de cara al 2023 una vez que pasemos el 2021 la oposición ha resistido todos y cada uno de los embates institucionales que ha llevado a cabo el gobierno la reforma judicial la ley del ministerio público para comparar para comparar dos experiencias iguales ¿qué pasó dentro de Cambiemos cuando se comieron el cachetazo del 2019? bueno pero fue totalmente distinto porque el poder lo ejercía el presidente de la nación y el resto de los partidos políticos que se encolumnaban en Cambiemos automáticamente con disidencias o no pero se alineaban hoy la centralidad del poder no la ejerce el presidente de la república el titiritero o la titiritera le cortó los piolines al títere esto es Adman no está hablando más a través de Chirolita en la república argentina y empezó a hablar por su propia cuenta a ver 19.31 minutos nos está llegando más información atención aquí en A24 para compartir con todos ustedes yo les contaba recién que Cristina Fernández tiene la idea de que Sergio Massa sea un superministro del gabinete de Alberto Fernández ¿por qué quieren a Massa? porque es quien más conoce al estado y las relaciones con los Estados Unidos atención con este dato Cristina Fernández algunos gobernadores y también la cámpora quieren a Massa como superministro esto está claro ¿sí? lo estamos adelantando aquí en A24 la discusión de fondo no son las personas Cristina Fernández dice que hay que escuchar lo que el pueblo votó que nombrar a Sergio Massa es escuchar a ese pueblo que votó en contra de fundamentalismos el fin de semana y que votó por una actitud moderada antigrieta y demás no importan las personas dice ella importa lo que votó la gente por eso está de alguna manera erigiendo a Massa como superministro antes de retirarte me gustaría ¿cómo percibís esta funcionalidad que puede cumplir en esta crisis Sergio Massa? no, bueno es un dirigente con experiencia digamos que tiene mucha experiencia aparte en la administración ha pasado por distintos puestos del Estado dirigió un municipio tiene experiencia administrativa el problema es cómo se le ofrece tablas al presidente a ver se le hizo jaque mate pero si le hace jaque mate a un presidente tiene que tirar al rey entonces la pregunta es ¿cómo se le ofrece tabla? tiene que haber una solución tiene que haber una solución ahí escuché que estaban hablando de que Guzmán se queda bueno ahí empieza entonces quiere decir que hay una mesa donde se está negociando donde el presidente está diciendo no sé si es Massa a la salida pero digamos hay una negociación en ciernes si digamos me parece de más fácil resolución la crisis si si no es ideológica si es ideológica si la diferencia es entre radicalizados solamente y moderados es más difícil porque ahí no se van a poner nunca los halcones y las palomas si es halcones y palomas es mucho más difícil yo quiero una cosa más de algo que dijo Luis puedo recatar una cosita más de algo que dijo Luis y termino que me parece que es interesante lo que él planteó es cierto a ver la verdad que yo creo que lo que dijo Julio diciendo también con él asignarle esta crisis política al conjunto del sistema político más cuando hay una fuerza que acaba de ganar la elección es digamos me parece que no tiene es más voluntarismo no tiene gollete ahora también es cierto esto Silvio me parece que todo el sistema político se tiene que hacer cargo que la Argentina viene arrastrando esta crisis del año 2009 se pinta el celeste se pinta amarillo se pinta el celeste se pinta amarillo uno trae al otro cada dos años se pinta el celeste y entonces es como que se van pasando una bomba que nadie quiere desactivar en algún momento me parece que va a haber que sentarse agarrar un camino digamos no digo que todo el 100% se tiene que sentar y participar en esa desactivación pero hay que sentarse y agarrar el toro por la santa pero la cuestión es la atribución de responsabilidades porque está claro que nosotros tenemos responsabilidades y nos hacemos cargo de cuatro años pero el kirchnerismo con el ah pero Macri parecía que todos los problemas de la República Argentina habían comenzado con nuestro gobierno y en definitiva los problemas que arrastra la República Argentina vienen del 2010 como vos bien decís donde no se genera empleo donde la economía está en recesión donde claramente perdimos una gran oportunidad con el boom de los commodities y arrastramos problemas inflacionarios de déficit de tamaño del Estado y donde claramente no hay acuerdo entre las fuerzas políticas respecto al camino a seguir Luis muchísimas gracias por acompañarnos esta noche este día complejo la palabra complejo está de moda además gracias Facundo por estar un gustazo encontrarte aquí nunca me lo imaginé siempre bueno antes de irnos a la pausa a la pausa sí antes de irnos a la pausa les dejo esto Cristina Fernández está pidiendo un cambio de rumbo y cree que Massa es el hombre indicado no más fundamentalismos ese es el espíritu de los cambios que se vienen y que se le está propiando al presidente lo desarrollamos y lo conversamos en el próximo bloque después del corte bien nos queda un minuto antes de una pausa tenemos el pase para seguir vamos a seguir indefinidamente hasta que haya una resolución con este tema la propuesta de algunos gobernadores inclusive Morales la propuesta de Cristina Fernández la propuesta de la Cámpora es que dentro del gabinete de Alberto Fernández sea nombrado Sergio Massa como un superministro que logre la unidad de hecho eso es lo que está tratando de lograr Sergio Massa reunido con sus cuadros en la avenida Libertador tratar la unidad porque según considera Cristina Fernández eso es lo que pidió el pueblo a través de las urnas el pasado domingo y además además no quieren más fundamentalismos en el rumbo del gobierno es para conversarlo la cabeza que está en juego entonces la pieza que está en juego es Santiago Cafiero Cristina Lacan por algunos gobernadores lo quieren reemplazar por Sergio Massa tendría que haber en algún momento una contrapropuesta de Alberto Alberto apoyado ¿por quién? por otros gobernadores por algo del peronismo que está enojado pero podría ser un tercer nombre Carlos no la primer propuesta sino un tercer nombre exactamente siempre ya nos vemos como la extrañamos a Viviana pero bueno vamos a seguir la rutina que generalmente se hace aquí y del otro lado está Luis Novaresio muy buenas noches caballero doctor Campolongo que bueno verlo ¿cómo está? hola a todos obviamente que usted hubiese preferido a Viviana y lo comprendo pero bueno son las circunstancias ¿crees que se lo digo yo? ¿crees que se lo digo yo? qué lindo estás Luis bien Jacobo ¿tenés algo que contar? ¿necesitas contar algo? no, no estoy cumpliendo el rol que estaba acá qué lindo estás Luis ¿te cortaste el pelo? me corté el pelo me corté el pelo Luis escúchame te hago una pregunta que vos estuviste obviamente que comprendés la dinámica pero estabas afuera de esta dinámica que hasta este momento ¿qué festejaba Felipe Solá? yo la verdad que si la tienen en la imagen y sirve como para empezar a contarles la impresión que yo tengo basada en información enseguida va a estar Rosario y Nacho que vienen del mejor lugar yo creo que Felipe Solá representa esto que ustedes están viendo el extravío ¿te acordás cuando yo te dije que era un gobierno extraviado y banal? bueno creo que este es el extravío del canciller de la nación algunos dicen que el ministro de relaciones exteriores es el más importante aún antes que el jefe de gabinete en una estructura política que medio de esta crisis autoinfligida que tiene el gobierno nacional se va a hacer el dedito y después hacemos actualidad a ustedes les mando un saludo yo me quedo ustedes se van no entendí bien la cosa que estaba haciendo esto que estamos viendo ahora se va a subir al auto y sigue haciendo gestos que no logro entender siempre digo lo mismo a mi me cae super bien personalmente Felipe Solá Luis vos sabés que a esta hora la información que hemos venido manejando nosotros que seguramente vos también la tendrás es que un grupo de gobernadores entre los que está Gerardo Morales la Cámpora y la idea de Cristina Fernández es que Sergio Massa asuma como superministro eso está diciendo la Cámpora eso está diciendo la Cámpora y está diciendo Cristina no más fundamentalismo sí claro y los reyes son los padres quiero decirte mi opinión que solo me compromete a mí no compromete a mis compañeros mucho menos compromete a esta casa para que después empecemos a hablar de información lo que ha pasado en el día de hoy es un acto de temeridad política propia del cristinismo para que en un ratito va a estar Jorge Asís no me rete y no diga kirchnerismo porque Jorge dice que el kirchnerismo terminó cuando falleció Néstor Kirchner hay un acto de temeridad cristinista tengo la tranquilidad de haber dicho desde el domingo en la elección lunes, martes y hoy miércoles que la responsabilidad de la estabilidad y de la lógica del gobierno pesa sobre la coalición gobernante antes que sobre la oposición lo que sucede según mi opinión es que la coalición gobernante decidió buscar en Alberto Fernández sí Cristina decidió buscar en Alberto Fernández la responsabilidad de esta estrepitosa derrota y como lo hizo siempre yo podría recorrer a historias de Cristina porque uno puede cambiar de un montón de cosas pero no de personalidad podría recordar desde pequeñeces como no entregar la banda presidencial podría recordar el vamos por todo o podría recordar no nos merecen cuando perdió la elección y que hace la doctora Cristina Fernández dinamita el gobierno de Alberto Fernández después de que el propio presidente sostiene a Martín Guzmán 15 segundos más tarde estampa las renuncias de los ministros cristinistas Guado luego Roberta y siguen Salvareza y siguen los nombres de esta manera yo no quiero usar la palabra golpe porque tengo gran respeto por la democracia argentina pero es un acto temerario de egoísmo político de la autora Cristina Kirchner de decir se gobierna como digo yo o no se gobierna por lo cual esta versión de no quiero fundamentalismo no voy a hacer es un oxímoron es una contradicción en el objeto porque Cristina es esencial un segundito perdón no 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 le decía Juan si me permití un minutito que quería yo te quería decir que desde el domingo con toda la prudencia que se puede más o menos anticipaba lo que hoy hasta Aníbal Fernández lo ha negado pero lo que es una crisis del gobierno que podía expandirse más bueno él la negó bueno obviamente yo lo venía también pensando en que las ciertas alternativas podían ser la conjunción de actores que hasta ahora han sido bastante soslayados los gobernadores los intendentes Kicillof creo que se está reuniendo con ellos ahora y la Confederación General del Trabajo hoy apareció en pantalla solamente Daer hoy es una mesa chica de la CGT después hay que llamar al confederal donde vienen todos los representantes eso en primer lugar y lo que quería aprovechar ya que hiciste mención de nuestro querido Jorge Asís es que yo me comuniqué con él para preguntarle si él había escrito un y me dijo me están felicitando por algo que yo no escribí es sobre Cristina Fernández de Kirchner si alguna vez alguno leyó a Jorge sabe que ese no es el estilo que yo le dije mira dudo por el estilo me dice y le pedí le dije te parece bien que yo lo pueda aclarar si 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 hacelo cosa que estoy haciendo contigo ya que además él es invitado en tu programa ahora va a estar en el pase porque está en aislamiento está enojadísimo por el aislamiento y va a estar con eso pero quiero decir a mi me parece que la crisis que acaba de generar Cristina Fernández de Kirchner es monumental pero la generó ella porque de esta manera también cree que generando esta crisis queda exenta de la derrota del domingo y la derrota del domingo es de toda la coalición después las versiones de si Massa puede ser un superministro o no que puede ser pedido de hecho es o no es una cuestión pero no quiero porque si no parece que estamos diciendo que la doctora Cristina Fernández de Kirchner quiere corregir el rumbo del gobierno que rumbea a ella ahora Luis que tipo de actitud inmadura es esta de romper todo lo que no le gusta no le gusta el que le gana Mauricio Macri no le entrega la banda no le gusta lo que sucede ahora no la saluda a todos los zapatos y le vacía el gobierno no es inmadurez este Jorge esto es soberbia pura y una concepción egoísta de la política también cuando te dice el otro el pueblo es el otro todos esos galimatías que escuchamos cuando llega la hora yo defino lo que es el pueblo pero además claramente la actitud de retirarle sus ministros tiene un claro objetivo que es debilitar aún más el poder que ya estaba debilitado de Alberto Fernández tratemos de fantasear Luis tratemos de fantasear esa reunión que teóricamente se dio ayer a la noche y salió muy mal ella le dice la culpa la tenés vos dame todos tus ministros y él le dice no te los doy y ella dice dame tus ministros o me voy andate le preguntamos me permiten abrir a mis compañeros Rosario que información le agradezco porque me ayudó mucho durante nuestra emisión así que es un dinero que después te voy a decir lo que cuesta después arreglamos la factura recibimos hasta acá me parece que todos coincidíamos y que Alberto Fernández no veía en que tenía que haber un cambio de gabinete o sea después de la derrota y incluso nos sorprendía que no haya un cambio de gabinete después de la derrota lo habló Cristina Kirchner con Alberto Fernández mandó mensajes públicos ahora lo cierto es que hoy lo que terminó haciendo es poniendo de manera pública las cartas de las renuncias de sus ministros para que el resto avance porque no se pudieron poner de acuerdo claramente y ahí entra en la discusión ahora resulta que Cristina Fernández de Kirchner llamó a Martín Guzmán para decirle no es con vos o sea vos tenés que ser el ministro de Economía y renegociar la deuda incluso va a haber una reunión en los próximos días de Cristina Kirchner y Martín Guzmán para decirle no fue con vos entonces con quien era o sea es con el resto de los ministros lo que está diciendo Rosario la vicepresidenta de la nación ratifica y voltea ministros le acaba de decir a Guzmán quédate tranquilo perdón y ustedes me dicen en el argumento que relataba salvo que opine esto Mariano Yese que la tranquilidad es que no se va por más fundamentalismo y sea razón cuando la vicepresidente ese es el mensaje que quieren dar que quiere que te diga dicen que eso es lo que votó la gente el domingo pero esperá Mariano porque es loco porque Cristina incendia todo para alzar la bandera del no fundamentalismo es una locura vacía de poder a un gobierno y lo pone en crisis solamente para blandir la bandera de la moderación me parece que digo si nos comemos esta galletita ahora perdón le pregunto ¿puedo hablar? si Nacho si Nacho el problema es que no solamente hace renunciar a sus ministros a los que le responden a ella porque uno en ese sentido si compraría eso de no quiero más fundamentalismo claro ahí si dice bueno evidentemente Cristina va por la moderación le pide a los suyos que se corran lo hace después de pedirle a cambios a Alberto Fernández que Alberto Fernández se plantara y dijera no no voy a hacer los cambios que quieren y justamente para presionar para que los haga no los hace por convicción de ese fundamentalismo si hay quienes quieren comprar que Cristina no quiere fundamentalismo bueno cómprenlo lo que yo digo es en todo caso si quiere eso la vicepresidenta no se hace expresar bien no se muestra así en el día a día ¿cuánto hace que está criticando a Martín Guzmán desde el año pasado durante todo este año se la pasó diciendo el kirchnerismo que Martín Guzmán no rompía el chanchito bueno ahora se acordó en buena hora que se acuerde de llamar a Guzmán y decirle no es con vos quiero sumarlo a Jorge así Carlos que está con nosotros por teléfono de línea nosotros con Jorge somos antiguos tenemos teléfono maestro buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo anda mi amigo Rosarino? siempre con muy buena información de sus panelistas tu amigo porteño no corre en esta está Carlitos Campolongo también saludándote Jorge pero Carlitos un fuerte abrazo hermano bueno dame primero decir que estás aislado y estás con un virus de la inflamación testicular te leí en el en el twitter sí es un virus riesgoso que no se lo recomiendo claro claro no mira es un disparate la verdad son normas que uno tiene que cumplir pero planteo simplemente la tontería de la medida porque imagínate que tengo dos dosis ya me hicieron cuatro hisopados en diez días sinceramente no entiendo cuál es el sentido de tenerme a mí aislado sobre todo cuando algún iluminado quiere regalar pasajes para que vengan turistas a gastar dinero aquí es una locura bueno como la argentina vos decís es un país entretenido que no te deja nunca aburrir me das tu impresión de lo que está pasando en este momento con la crisis de gabinete Jorge mira no es una crisis de gabinete es una farsátira farsátira una farsátira que las escribía Agustín Cusani un gran dramaturgo argentino casi olvidado el autor de Centro Gordo murió al amanecer una libra de carne cabreros una libra de carne vos que sos un conocedor del teatro ahí está esto es una farsátira en realidad Alberto a ver como si su gobierno fuera para tirar cohetes ¿entendés? no no se resiste hacer algunos cambios que todos le reclaman y que son absolutamente naturales no solamente después de una derrota que en el peronismo una derrota es un pecado o un error después de un colapso como el que ocurrió en esta paso que vos sabés que yo consideraba elecciones intrascendentes pero ahora parece ser que marcan la tendencia general las pasos del 2019 terminaron con el ángel exterminador y y y y estas pasos del 21 casi te diría que le pican el boleto no te digo definitivamente pero transitoriamente al gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández y acá las cosas se desarrollaron lo que tiene que ver con la farsátira de hoy este hubo una reunión ayer como muy bien te dijo Rosario este donde la doctora le planteó la necesidad de cambios urgentes este Alberto no solamente se resistió sino que hizo pata ancha este y con una cierta tendencia a la perversidad le mostró no solamente a a a los supuestamente impugnados cerca como confirmándolos sino que también en el día de hoy utilizó para arrastrar la marca Aníbal Fernández claro que Aníbal Fernández todos y que como con esa habilidad que tiene Aníbal Fernández ante la carencia absoluta de información oficial al salir es el que más o menos con un poco de habilidad contuvo un poco a la a la prensa pero acá hoy en esta farsátil el conflicto son tres son tres tres patas la la cámpora más la doctora y Axel que quieren verdaderamente cambios Alberto que no existe el albertismo sino que tiene sus amigos a los que bueno él respalda y se resiste a entregarlos incluso incluso creo que a vos te dije que al nietito a Cafiero le hubiera convenido mil veces encabezar la lista ser candidato a diputado porque hubiera tenido un cartel maravilloso no estaba a tiro de decreto lucía también su apellido y podría estar en otra situación pero bueno están los amigos que Alberto se resiste a entregar y te voy a decir más una cierta sospecha que está también en el kirchnerismo que es una especie de juego que entusiasma a todo el anti-kirchnerismo que suponía que Alberto era un canal para liberarse de la doctora ahora ¿puedo hacerte un punto y seguido ahí Jorge? hemos hablado en algún momento ¿puedo hacerte un punto y seguido ahí Jorge? resurge el entusiasmo del Alberto emancipado que decide confrontar con la doctora y hay una tercera pata en esta historia que es el canciller interno el hombre que en medio del conflicto y del quilombo quiere hablar de paz y amor y tratar más o menos de 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 unificar de ser puente que es Sergio Massa que en el fondo lo que se resiste es a ingresar en el ejecutivo en medio de semejante alboroto pero ¿puedo hacerte ahí una pregunta Jorge? Jorge ¿me escuchás? hay que hacerte una pregunta porque coincido en el diagnóstico total de que las internas se transformaron en una explosión que reclamaba cambios de gobierno evidentemente el triunfo en 17 provincias y en la república de la provincia de Buenos Aires genera lo que todos razonablemente dijeron hay que hacer un cambio se opone como lo cuentan Rosario y Nacho Alberto esta situación dame tu opinión y tu información de esta decisión de temblor palaciego que provoca la vicepresidenta poniéndole la renuncia de los ministros cristinistas para forzarlo a que se da los suyos mira las renuncias son de cajón se imponen por sí solas después de un colapso lo que tiene que hacer cualquier ministro digno es poner su renuncia a disposición que de hecho el presidente si vos querés la tiene la tiene claro quizá lo que hizo es una escenificación y la divulgación de los textos de renuncia que surge también como un dato de esta farsátira pero digamos cuál es el derecho de la doctora el gran error que pudo haber cometido la doctora fue designar a este muchacho que me parece que el gran problema es el desencanto personal que siente ella que si tiene mucho que ver también con el fracaso estrepitoso de esta elección tiene que ver por supuesto son muchos los factores pero desde Vicentín para acá Alberto Fernández se destacó como el enorme campeón de terror Carlos quiere hacerte una consulta pero déjame decir algo Vicentín es Fernández Sagasti que es Cristina este gobierno la elección no la perdió Alberto Fernández la perdió la coalición entera incluida la vicepresidenta que hoy quiere cambios de lo que ella misma como vos dijiste el gobierno de la vicepresidente encabezado por Alberto Fernández Carlos querías decir algo perdón no, sí preguntarle a Jorge digo vos creaste una buena figura un neologismo sátira como es farsátira farsátira es de Agustín Cusañi hermano exacto vos lo conoces vos por generación tenés que saber quién eres sí, por supuesto creo un gran crítico además escúchame no obviamente con su estilo el hábil declarante que siempre fue Aníbal Fernández negó crisis pero lo cierto es que me parece que a esta hora el conflicto todavía no está resuelto o vos percibís o tenés una información de que no están así no, no, no nadie te puede decir que está resuelto los dos las dos partes por eso te pongo que son tres partes porque está en el medio el que intenta arreglar que es otra pata de la coalición que es accionista si vos querés minoritario pero que también es accionista de este juego que es Sergio Massa que es el que habla con las dos partes sí claro habla con Alberto habla con Máximo y es el que más o menos hoy trata de resolver pero la situación ya te diría entre Alberto y la doctora cuando Alberto dijo nunca voy a traicionar a Cristina en realidad lo que pedía era no me traiciones vos a mí no me traiciones dejame claro claro ahora hay algo ahí muy interesante por supuesto que hoy vamos a hacer algo que es inédito que es charlar todos con Jorge levantan la mano y por supuesto pueden conversar con Jorge hay algo que es interesante el presidente de la nación está vos coincidís Jorge que hoy la estabilidad del presidente depende de los propios de su propia coalición la oposición que salvo Luis Petri que lo vi con Carlitos Campolongo no habla está absolutamente quieta y dice armemos un gobierno para llegar hasta el 2023 Alberto está cuestionado esencialmente por una de las socias la socia mayoritaria aquella que le dio las fichas para que fuera a jugar al casino como vos dijiste alguna vez este Jorge lo insólito es que se va a jugar con fichas prestadas claro pero lo insólito es que se quiera mostrar esto como un gesto magnánimo de la vicepresidenta a ver no te entiendo gesto magnánimo de la presidenta que igual el gesto de decir te hackeo a todos los ministros porque es un gesto magnánimo que yo estoy teniendo incluso para la ciudadanía para que vean que quiero cambiar a mi me resulta un galimatías esto el estudio que hace la doctora explicita una obviedad todo ministro después de una derrota por supuesto que pone a disposición del presidente de la república casi casi te diría lo puede hacer como de una forma que es un mensaje es decir mirá que hago vos no te olvides que casi para defenderse Alberto decía Axel también perdió Axel tiene que renovar todo su ministro y todo su ministro por supuesto que también le presentaron a Axel Kicillof la renuncia nos lo dijo esta mañana Rosario Ayer de a mi Teresa García pero hoy hubo una reunión de Axel Kicillof y sus ministros y los intendentes y todavía no hay ningún cambio de gabinete y supongo que es lo que se va a venir si hay cambio de gabinete nosotros acá hemos hecho un culto de la moderación durante todo el año creo que creo que nadie nos puede a nosotros decir que no lo hemos hecho ahora y muchas menos cosas de las que sabes Ortel si señor todos hemos evitado información y adjetivos poniendo la cara más de mayor alegría y de magnanimidad posible no hemos pegado en el piso no hemos pegado debajo del cinturón no hemos hecho partidismo ahora hay datos que me parece que la política tiene que preguntarse antes que la comunicación si Cristina quiere efectivamente tener un gesto de grandeza lo puede puede haber hablado como habló ayer con Alberto Fernández tres horas y media y decirle mira yo te voy a poner a disposición la renuncia de los míos sugiero que los tuyos hagan lo mismo lo mostramos bien lo hacemos bien presentadito te empoderamos a vos vamos por la moderación y vos con tiempo con un buen moño claro y vos con tiempo decís quienes te gustan quienes no yo te sugiero que a este a Culfa lo saques sacalo yo te sugiero que a Cafiero le des la mano le agradezcas y lo saques pero no de esta manera no a los tumbos hoy me decía un funcionario albertista no vamos a tolerar más apretadas esto es una apretada Nacho pero Nacho cuando Cristina hizo algo que no fuera a los tumbos siempre es por la sodomización una negociación con Cristina nunca esa es la amabilidad la moderación no está en su ADN ese es el punto central pero bien muchachos yo creo me pedís opinión mía yo quiero inspirarme más en los datos lo que yo opino está en el título de una nota que se publicó en mi portal el boleto para noviembre está absolutamente picado de aquí a noviembre no hay manera no hay manera de alterar los guarismos y si podés alterar va a ser una cifra absolutamente insignificante lo peor que podés hacer es hacer anuncio tratar de repartir dinero tonterías porque ya perdiste ya el bicho de la derrota te piscó lo que tiene que hacer me parece la doctora Alberto Maza es cómo gobiernan los próximos dos años claro también digo a todos aquellos que creen que el boleto está picado definitivamente te digo que no es así porque hay dos años por delante perfectamente se pueden recuperar yo no sé que puedo compartir las medidas que puedan llegar a tomar pero me parece que tienen que dejarse de jorobar con el frepacito tardío y hacer de una vez por todas peronismo es peronismo y tenés el experto que te lo puede decir capitalismo con justicia social carlos yo sé que tenés que irte pero quiero preguntarte de la info y de la opinión que vos tenés carlos de vulgares del capitalismo tolerable frase que me fascina el rumbo ideológico que toma la sociedad claro y ante ese rumbo ideológico que toma la sociedad en una capital donde el liberalismo extremo entre Miller y López Murphy sacó 25 puntos el kirchnerismo no puede continuar con las revoluciones imaginarias claro quiero decirte que Carlos está por ir pero quiero escucharlo para que cierre me voy a tatuar yo las bases vulgares de un capitalismo tolerable me la voy a tatuar acá en el brazo me parece una frase fenomenal capitalismo de rostro humano le decíamos nosotros en alguna época y bueno hay un concepto que por más que nos puedan decir a vos y a mí quizás que podemos ser analistas antiguos del peronismo que me parece que es básico que tiene que ver con la justicia social pero justicia social que no está confrontada ni separada de ningún modo de la construcción del capitalismo que es lo que estos muchachos sinceramente tienen que hacer y dejarse de jorobar con tantas mitologías tienen dos años para eso por delante menos la clau inversiones para generar alguna confianza con el material que tienen con un presidente que hoy tiene el prestigio debajo de la alfombra que te dice buenos días y vos tenés que ir a la ventana para ver si es de día o de noche es un poco más difícil a ese presidente lo tenés que fortalecer con ministros con un programa económico con credibilidad que es lo que hoy falta Jorge yo me tengo que despedir pero te diría un poco un ortodoxo te diría menos la clau y más conducción política claro que sí y te agradezco también y ya que estamos aprovecho muchachos para decirles porque miren me putean y me felicitan por un texto que yo no escribí lo aclaramos está bueno pero no te vas a Jorge nos quedamos un ratito más con vos por teléfono lo aclaramos un abrazo muchas gracias gracias a Rosario a Nacho gracias Carlito chau chicos chau chau chau